Un paseo con ovnis, espíritus y extraterrestres no pasa en un viaje de todos los días. Pasa en un viaje a otra dimensión. Un programa paranormal que no lo escuchas en ninguna otra frecuencia. Un espacio para descubrir espacios donde lo irreal cobra sentido y el misterio no se oculta. Viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi. Los sábados y domingos desde las 8 de la noche. Solo a ti, por Radio Capital, tu opinión importa. Cuatro ingenieros viajaban de madrugada en un alejado camino de la Sierra Sur del Perú. Cuando les pasó algo que les cambiaría la vida para siempre. Este sábado, 8 de la noche. Encuentros extraterrestres en la carretera. En viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi. Por Radio Capital, tu opinión importa. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en un universo. O sí. Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Teatro ingenieros viajaban de madrugada en un alejado camino de la Sierra Sur del Perú. Cuando les pasó algo que les cambiaría la vida para siempre. Esta noche, queridos amigos, trataremos el tema Encuentros extraterrestres en la carretera. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, ahora a nivel nacional. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos viajeros dimensionales. Esta noche tenemos un programa especialísimo con un tema referido a los encuentros cercanos. En la historia de la ufología, el Dr. Allen Hynek, norteamericano, él, hizo una definición acerca de los diferentes tipos de encuentros que podría haber entre seres humanos con supuestos extraterrestres. Él los llamó encuentros cercanos. Y así, encuentros cercanos del primer tipo sería el avistar un hombre, tener un avistamiento. El segundo tipo, el encuentro cercano del segundo tipo, sería el tener evidencia física como dos pisos o césped quemado. Encuentro cercano al tercer tipo, es aquel tipo de encuentro que es cuando un ser humano tiene o se topa con un ser extraterrestre. Pero esto es real. Esta noche tenemos aquí en cabina a personas que, manejando tranquilamente por las rutas del Perú, tuvieron un encuentro con lo desconocido y que darán testimonio esta noche. Es así, el Perú es así. Y es por eso que esta noche, ahora que estamos a nivel nacional, damos la bienvenida pues a todos los oyentes, a los nuevos viajeros dimensionales. A través de Chicago 98.3 FM, a Chimbote 89.1 FM, muy buenas noches Iquitos 105.9 FM, Piura 104.9 FM, Buenas noches Pucalpa 102.5 FM, Andahuayles, Andahuaylas, Paradeo de los Helajes 93.3 FM, Majes 104.1 FM, muy buenas noches, Moyendo 93.9 FM, y Bienvenido a Lima 96.7 FM. Esta noche empezamos nuestro programa con esta, tenemos muchísima información, esta noche se le mita, esta noche lunar, una noche especial en el que nos acompañará lo que se ha denominado la Superluna, en el que la Luna se va a ver mucho más grande, se está viendo mucho más grande en lo normal, menos mal que en estos momentos en Lima Ciudad Capital, por lo menos aquí en San Isidro donde estamos, el cielo está totalmente despejado, y vemos una esplendorosa luna llena, aquella luna de los locos, la luna de los poetas, iluminando pues esta noche mágica de Lima Ciudad Capital. Así que acompañándonos en esta Superluna, haremos nuestro programa, e invitamos en este momento a ustedes, queridos viajeros nacionales, a que nos llamen, al 222 05 75, 222 05 80, 222 07 11, para que acompañados con esta luz estelar de la Luna, de la Superluna, nos comenten aquella historia que tenga que ver con el fenómeno OVNI, hemos hablado acerca de los encuentros cercanos, o de repente con los fenómenos paranormales, o de repente quizás con las casas encantadas, con los monstruos ancestrales del Perú, llámenos 222 05 75, 222 05 80, 222 07 11, y si nos llaman de provincia, pongan adelante el 01, repetimos, 222 05 75, 222 05 80, 222 07 11, para que compartan con nosotros, sus encuentros con lo desconocido, y en este afán de mostrarles a ustedes novedades, es que estamos preparando, programas diferentes, con información distinta, nueva, fresca, con respecto a los misterios de la vida, del hombre, y del universo, justamente esta tarde, debo decirles que, amigos, que nos llegó, una fotografía, un video, corrijo, un video, muy interesante, que en este momento, lo estamos analizando, y que, esperamos una vez terminado, el análisis, mostrarlos a ustedes, aunque no somos televisión, somos radio, pero colgarlos, no es cierto, en la, en la página web, de Radio Capital, porque, todo apunta, a que estamos, ante, una aparición, mariana, o una, un video, que tendría que ver, con la Virgen María, y, tan tarde, estuvimos en comunicación, fuimos a visitar, a las personas, o a la familia, que había grabado, este video, francamente, estremecedor, y, lo estamos analizando, porque no queremos, nosotros, mostrar, información, de este tipo, sobre todo, cuando hay un video, relacionado, con el tema de una, un tema mariano, un tema de un, entre comillas, milagro, de la Virgen María, si es que no lo analizamos antes, entonces, estamos, en estos momentos, todos analizándolo, y cuando tengamos, más o menos avanzado, vamos a, cómo no, compartirlo, con todos ustedes, queridos amigos, en estos momentos, reiteramos nuestra invitación, a que, nos acompañen, en este momento, en esta, la hora, en que ustedes, nos cuentan sus historias, aquella, anécdota, eh, tiene que ver, de repente, con el fenómeno, ovni, pero que no, eh, me han querido compartir, lo, por el que dirán, por el que no me crean, por el que, de repente, voy a poner en riesgo, mi trabajo, aquí, nosotros escuchamos, y ustedes, de una manera, alimentan, la información, la data, tan importante, con respecto, a estos fenómenos, llémenos, 222-0575, 222-0580, 222-0711, el prefijo, por delante, 01, se llaman en provincias, para que, nos comenten, y compartan con nosotros, los encuentros, con lo desconocido, también, las formas de comunicarse, con nosotros, en este momento, a través del Twitter, de Radio Capital, arroba, capital, 967, también, a través de la cuenta, en el Facebook, Radio Capital, www.facebook.com, y pongan capital, o si no, también, a través de nuestra, de nuestra cuenta, en el Facebook, Perú Misterio, Perú Misterio, y que van todos juntos, y ahí, pueden escribirnos, darnos datos, nos dan muchísima información, ustedes, que de una manera, pues, nos ayudan también, a completar, la visión que tenemos, con respecto, a estos fenómenos, ustedes, no, al menos, tu opinión importa, sino, sus comentarios, sus investigaciones, sus links, con respecto, a, a estos temas, nosotros, hemos recibido, muchísima información, y, y lo que me alegra mucho, queridos amigos, es que ya estamos recibiendo, fotografías, y videos, que era lo que faltaba, ¿no es cierto?, para completar, un poco, el cuadro, acerca, de, de lo que, de lo que contamos, en nuestro programa, siempre, eh, recibimos, sus testimonios, sus relatos, con respecto, al fenómeno, el fenómeno, al tema de los fantasmas, ¿no?, pero, siempre nos faltaba, quizás, en algunas historias, que son muy, muy interesantes, de repente, una evidencia, eh, audiovisual, ya sea, en fotografía, que en video, bueno, esta semana, nosotros hemos tenido, una, eh, eh, varias evidencias, con respecto, a varios temas, y nosotros, antes, queremos analizarlo, no queremos lanzarlo, así por así, eh, pero, lo importante, que ustedes ya están, eh, digamos, colaborando, y contribuyendo, con sus aportes, ya sea, en fotografía y videos, acerca, de este tema, eh, y sobre todo, pero lo que nos interesa, es cómo no recibir, esta información, de cualquiera, de los puntos, en que actualmente, Radio Capital, ya está siendo escuchada, ¿no? ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en Andahuayla, en el cual nosotros, en años pasados, hemos realizado investigaciones, hemos recibido mucha, mucha información, con respecto, al tema, de los denominados, o que nosotros, aquí en el programa, denominamos, los monstruos ancestrales del Perú, ya sea, por ejemplo, el tema de los condenados andinos, el tema, de los guishtacos, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en el caso de Pucalpa, en el cual también realizamos investigaciones, inclusive, nosotros, realizamos programas especiales, sobre temas de Pucalpa, como aquel programa que hicimos, sobre una misteriosa bestia, que atacó a unos pobladores, en la laguna Soledad, muy cerca a Pucalpa, y el programa, al cual denominamos, la bestia negra de Pucalpa, también nosotros, podemos recibir de ustedes, queridos amigos pucalpinos, 102.5 FM, ya sea con respecto, por ejemplo, al tema del Chuyachaki, al tema del Tunchi, y también, al tema del fenómeno ovni, que en la zona de Pucalpa, se da, pues, con mucha, con mucha, fuerza, ¿no es cierto? Igual, en el caso de Chiclayo, al que muy pronto, estaremos realizando investigaciones, por allá, hemos recibido muchísima información, de Chiclayo, pero nosotros, queremos que ustedes, también los completen, ¿no es cierto? Y ya saben, escribiéndonos a la cuenta del Twitter, a la cuenta del Facebook, a la cuenta del Facebook, Brumisterio, o llamándonos directamente, a través de ustedes, están ustedes, Chiclayo, 98.3 FM, llámenos, 22.0575, 22.0580, 22.0711, prefijo adelante, para compartir estos encuentros, colores conocidos, pero esto lo vamos a seguir hablando, después de la pausa, son las 8 y 15 de la noche, en Lima, ciudad capital, tenemos una temperatura de, 22, 22 grados Celsius, ya regresamos, con nuestro programa, ya regresamos, con nuestro programa, 22.0580, 22.0711, y llaman de provincia, el prefijo adelante, 01, para compartir con nosotros, encuentros, con lo desconocido, quiero comentarles, queridos amigos, que, a propósito de crear, estamos creando nuevas, novedades, para ustedes, a partir del día de mañana, vamos a inaugurar, una nueva sección, en nuestro programa, referido, a los personajes, famosos, y lo misterioso, y el día de mañana, justamente, vamos a, a iniciar esta sección, en la cual, vamos a invitar, a diferentes personalidades, personajes famosos, ya sea, de la política, de la farándula, de la ciencia, de las artes, de la televisión, también de la radio, para que ellos, conversen con nosotros, y nos cuenten, si es que han tenido, una experiencia, con lo misterioso, así que, el día de mañana, vamos a, inaugurar, esta sección, de los famosos, y el misterio, con un personaje, pues entrañable, de, al fondo del sitio, Mariano Penn Davis, o mejor dicho, el reconocido actor, Marcelo Oxenford, estará con nosotros, para compartir, un encuentro, que tuvo él, hace unos años, muy interesante, con lo desconocido, es que acaso, Mariano Penn Davis, o mejor dicho, Marcelo Oxenford, tuvo un encuentro, extraterrestre, no se pierdan, el programa de mañana, en el que inauguraremos, esta nueva sección, de los famosos, y el misterio, justamente con, Marcelo Oxenford, vamos a recibir, una llamada, aló, muy buenas noches, hola, doctor Choy, hola, que tal, con quito de gusto, Juan Carlos, Juan Carlos, ¿dónde nos llamas? de Surco, cuéntanos Juan Carlos, este, doctor Choy, quería decir, bueno, que yo nacido, desde 2008, y que bueno, nunca me perdió, sus programas, y que, no se llama, la primera vez que lo llamo, ya, muy bien, y bueno, quería saber, este, bueno, muy curiosidad, así, quisiera saber, si usted conoce algo, tiene una información, sobre los trolls, ¿sobre los trolls? sí, ajá, ya, sí, una película, bueno, no sé, pero una película, en un cable, y como se llama, al final, dijeron que, como se llama, este, un ministro, lo que pasó en Noruega, en Noruega, ajá, y el ministro dijo que, al final, este, que eran, que existían, de verdad, no sé, que usted sabe algo al respecto, bueno, sí, Juan Carlos, yo también he visto esa película, muy interesante, muy bonita la película, acerca de los trolls, bueno, los trolls, forman parte, pues, de la mitología escandinava, de la mitología del norte de Europa, ¿no es cierto?, de Noruega, de Dinamarca, ¿no?, en los bosques helados, del norte de Europa, se habla acerca de estos gigantes, ¿no?, esta suerte de ogros gigantes, los llamados trolls, que inclusive, han formado parte de, de la saga de, de, se llama los anillos, ¿no?, y claro, lo primero que tú has visto, ha sido hecha bajo el formato de falso documental, o denominado no comentari, ¿no es cierto?, que tú ves y tú dices, pucha, que es real, porque lo hacen como si fuera real, pero déjame decirte que la película está muy bien hecha, pero no, es simplemente una película de ficción, hecha a la manera de la bruja de Blair, ¿no es cierto?, a la manera de actividad paranormal, que hacen como si fuera, este, un documental, pero no, es todo ficción, pero muy bien hecho, ¿eh?, es una producción noruega, sí, sí, interesante, ahora, si es que los trolls son reales, bueno, digamos que, eh, aquí en el Perú, nosotros hemos comentado mucho acerca de muchos personajes aparentemente imaginarios, que forman parte de la fábula, la metodología y las leyendas peruanas, pero que hay muchos testigos, ¿no?, yo creo que de alguna manera podrían tener esa misma, esa misma esencia, esa misma naturaleza, ¿no?, que si bien es cierto, se ha considerado que forman parte de la imaginación popular, habría que ver hasta qué punto simplemente imaginación, o es que estamos hablando de otras realidades paralelas, ¿no?, gracias Juan Carlos, una llamada, hola, buenas noches, hola, buenas noches, hola, ¿qué tal?, ¿con qué tiene gusto?, con Giovanna Ambrosio, hola Giovanna, ¿dónde llamas?, de Chorrillos, cuéntanos Giovanna, bueno, yo tengo para contar en la semana del 18, el día 18 de abril, no sé si también habrán escuchado, o habrán visto, ¿no?, algunas personas, pero que han hecho ríos a eso de las 12 de la noche, estaba en mi dormitorio con mi mamá, y nos vamos a cortar, y sentíamos, bueno, todas las semanas se han sentido constantes, como aviones, que pasan, aviones, aviones, ruido de aviones, ruido de aviones, ya, ok, entonces, el tema sería, pues las 12 de la noche, estamos acostados, y hemos visto, pues, una luz, que entraba, por nuestra ventana, yo estaba de espaldas a la ventana, y mi mamá, estaba mirando a la ventana, ok, al lado, estamos despiertos, estamos conversando, y hemos visto la luz, bueno, entonces, decimos, pues, es una luz, de repente, del vecino, ¿no?, claro, y, pero, después de unos segundos, esa luz, ha entrado en forma vertical, asumo yo, porque reflejó, hasta el piso, el piso de nosotros, del dormitorio cerámico, ya, y reflejó, mi mamá, es la que vio, y vio una luz, o sea, era como si hubieran puesto, una lámpara, o una linterna, debajo de la cama, ¿debajo de la cama?, sí, porque alumbró tanto, la cama, por debajo, que fue impresionante, ¿no?, y entonces, bueno, yo en principio, miré para el costado de la pared, y vi que también reflejó, por la pared, entonces, a mí nos llamó la atención, porque, bueno, dijimos, de repente, es un ladrón, que nos está enfocando, con una linterna, una pregunta, y disculpe que me interrumpa, mi querida Juliana, tu casa, ¿en qué piso está?, es el primer piso, ah, está el primer piso, y la ventana, o por donde tuviste esta luz, ¿da hacia dónde?, ah, bueno, allá hacia el patio, que tenemos un patio, un patio, y vos viene la entrada de la casa, digamos?, no, estamos en el fondo, en el fondo, allá hacia la espalda, ajá, ya, entonces, lo que yo no entiendo es, tú me dices que viste una luz, que iluminaba desde afuera, hacia adentro, por la ventana, sí, y luego esta luz entró, y se puso debajo de la cama, como que entró, o sea, es como si fuera que una luz viniera vertical, entrara vertical, vertical, del techo, del techo hacia abajo, hacia abajo, porque yo no entiendo, cómo pudo alumbrar tanto el piso, y además que se enfocaba debajo de la cama, y reflejaba tanto abajo en la cama, lo que pasa es que como el piso es de cerámico, es ese piso medio brilloso, claro, y humido, y bien pulido, o sea, reflejaba bastante, ¿no?, reflejaba, entonces mi mamá me dijo, ¿qué es eso?, o sea, claro, pero y así como si lo apagaran, como pabas un foco, ajá, de pronto, segundo, se apagó, se apagó, ¿cuánto duró todo este evento de las luces? ha sido pues, un minuto mucho, ahora, tú, al comenzar tu comentario, tú hablaste de que escuchaste unos ruidos en el cielo, claro, siempre en esa semana, bueno, nosotros, este, nos llamó la atención, porque se han escuchado bastantes aviones que pasaban, ya, cantidad de aviones, o sea, nosotros dijimos, demasiado aviones, o sea, esto no es aire a un puerto, ahora, dime una cosa, ¿en qué parte de Chorrillo vivas tú, Giovanna? Por Guaylas, con México, por los laureles, por los laureles, ya, ahora, ¿este ruido que tú dices que fue a la vez de la noche, fue toda la madrugada, o fue una hora, fue media hora, fue intermitente a lo largo de la noche, es intermitente a lo largo de la noche, como que pasan aviones, pasan aviones cada cierto rato, ¿ustedes vieron a los aviones, o solamente escuchaban los ruidos? No, también hemos visto, pues aviones. Ah, también vieron a los aviones, o sea, ¿vieron muchos aviones pasar? Claro, y durante toda esa semana, yo no sé si alguien más llamará, o si alguien ahora escuchando mi llamada, puede decir que realmente, en esa semana habrán visto... 18 de abril, bueno, ha sido ya hace... Sí, hace ya varios días, ¿no? Yo quería llamarlo, pero no podía encontrar, agarrarlo, comunicármelo. Bueno, mira, lo que pasa es que yo, gracias por llamarnos, Giovanna, lo que pasa es que, pues tenemos que seguir la siguiente llamada, pero antes de entrar a la siguiente llamada, lo que pasa es que nosotros estamos recibiendo este tipo de fenómeno, de estos ruidos que se escuchan en la atmósfera, ¿no es cierto? Este, medios extraños, y que se escuchan como si fueran trenes, como si fueran motores de avión, pero que no se ven aviones, ¿no? Pero en el caso de lo que tú nos estás diciendo, parece que, si tú dices que haces un avión, parece que es una inusual actividad aérea que se ha dado, pues, en el cielo de Chorrillos, ¿no? En todo caso, hacemos extensiva la invitación a que si algunos de tus oyentes en Chorrillos han visto este tipo de actividad inusual, sería interesante que lo compartan, llámenos al 222-05-65, 222-05-80, 222-07-11, prefijo 01, si llaman de provincia, una llamada, a lo buenas noches, Aló. Hola, hola, ¿cómo te va a gusto? Aló, con Alejandra. ¿Alejandra? Sí, Alejandra. Alejandra, ¿dónde te llamas? De Miraflores. Púntanos, Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, bien, sí, lo que pasa es que escuché cuál iba a ser el tema de hoy día, ya, bueno, quería comentarle lo que me pasó hace aproximadamente tres años, más o menos, ya, este, fue justamente regresando de paseo, había ido con mis papás de paseo a Huancayo, pero en nuestro carro, manejando a mi papá, y ya en la noche, a la hora que estamos regresando, serían más o menos las nueve de la noche, más o menos, el cielo recontra despejado, se veían todas las estrellas, todo, y justo en el trayecto que es ya de regreso de la Orolla hacia Ticlio, este, bueno, es como que estoy justamente mirando el cielo por las estrellas, porque todo se ve muy bonito, y es como que al horizonte, me parece primero ver como si una de las estrellas se moviera, entonces yo primero, de hecho pensé que fue que la estaba viendo mal, ¿no?, por el movimiento del carro, o algo así, me quedo mirándola, y de pronto me doy cuenta que sí, pues, una estrella se movía, una estrella se movía, claro, o sea, de todas las estrellas, era como si una se moviera hacia arriba, ok, entonces todo el tiempo me quedé mirándola, y de ahí me di cuenta que no era que se moviera hacia arriba, sino que se acercaba, se acercaba hacia ustedes, hacia nosotros, y de pronto el resto estaba manejando el de frente, ¿y tú no le comentabas nada a tu papá?, no, sí les dije, le dije a mi mamá, porque mi papá no volteaba, porque él estaba como que concentrado manejándolo, lógico, de todas las entradas de noche, ahora, ¿cuántas personas se iban en el auto?, ah, mi mamá, mi papá y yo, a los tres, ok, nada más, ¿y ahí, qué pasó?, entonces, a mi mamá sí le dije, no, oye, esa estrella me parece muy linda, y mi mamá, sí, ah, sí, ¿no?, entonces, ya, pues, yo sigo mirándola, y ya, o sea, ya no la veía en el horizonte, sino veía, la veía más cerca, y más cerca, y cada vez más cerca, hasta que ya estuvo bastante cerca, unos cuantos metros del auto, pero en el cielo, ¿no?, y se veía así, tal cual como uno ve una estrella de lejos, sí, igual pero cerca, o sea, se veía como si fuera una, una circunferencia, ¿una bola de luz?, ¿una bola de luz?, eso era así, básicamente una bola de luz suspendida, ahí en el cielo, ¿el cielo de ustedes?, tan cerca, sí, a unos metros, o sea, era como que si se hubiera acercado de la derecha hacia nosotros, yo todo el rato mirándola así, sorprendidísima, ¿ya?, y bueno, mi papá sigue avanzando con el carro, entonces, y esta bola sigue avanzando como que en dirección hacia nosotros, o sea, como que estaba siguiéndolos, bueno, se acercó desde la derecha hacia la derecha, la carretera, ok, en un momento llegó a estar como que detrás del carro, detrás de una nube, o sea, porque yo en mi asiento giré para seguirla mirando, ya por la luna de atrás del carro, y veía pues una especie de nube, y que esta bola llegó hasta atrás de la nube, y ahí ya no se le vio más, entonces yo me quedé mirando, hasta que en un momento, de pronto veo que de esa nube, sale como si un rayo de luz por hacia la dirección, hacia otra dirección, hacia atrás, hacia atrás, un rayo de luz, claro, es como si esa cosa que quedó atrás de la nube, y de pronto se hubiera ido a una velocidad así rapidísima, y al irse de cada una estela de luz, claro, o sea, una, claro, como si fuera una raya de luz, que fuera tan rápido, que el cielo se iba a Brasil, y una raya y nada, y yo me quedo que, wow, si era, no, ah, si, como hubiera querido tener así una cámara para grabarlo, o lo que sea, pero si, fue así, o sea, pero dime una cosa, Alejandro, tu mamá lo vio, tu papá, pero tu papá estaba en el volante, ¿no? o sea, claro, cuando, yo le iba a decir a mi papá, oye, mira, que no sé qué, que era, está ahí, y cuando vi que se fue así, o sea, había venido hacia la derecha, y cuando vi que se fue hacia atrás, con la dirección hacia Loroya, así, a esa velocidad, y una cosa, y el cristal, si era, y mi mamá, o sea, no llegó a verlo cuando estaba atrás, claro, pero sí cuando estaba en costado, ¿y eso pasó exactamente en Ticlo? No, antes ya era Ticlo, entre Ticlo y Loroya, y Loroya, ahí, más o menos, ahí que no hay nada, pues una casa, no, además, lo que tú has visto, no podía explicarse a través de un avión, o de un, casi un avión helicóptero, o sea, no podía ser, lo que podía ser un avión totalmente redondo, y no tan grande, y que, y que no se la brillara, y que brillara, y que se lanzara un radio, y se le iba disparado hacia atrás, claro, que vinieron en una dirección, y desde el horizonte, y fue así. Un momento, quédate Alejandra, a la hora de hablar de la capital. Sí. Ocho y treinta, ocho y treinta minutos. Ojo, estamos con Alejandra, mira, Florio, bueno, lo que quería comentarte Alejandra, es que, bueno, esa zona, justo esa zona, es una de las zonas calientes de la carretera central, ¿no? Sobre todo Ticlo, Ticlo antes, Ticlo después, Morococha, Ticlo, bueno, después viene la Oroya, ¿no? Es una zona que constantemente hay avistamientos sombrí, ¿no? Y curiosamente, eso se parece mucho a otra zona parecida, que también es un punto alto, que no es en el caso de la carretera central, entrando ya hacia Huancayo, pero también en la zona de Ancash, que es entrando hacia el callejón de Huablas, en la zona de Conococha. Ambas zonas consideran que constantemente hemos recibido en otros reportes de avistamientos sombrí, ¿no? Pero lo que creo que es muy, muy interesante, Alejandra, ¿verdad? Sí, sí, en verdad, cuando recién lo veía a lo lejos, yo pensaba, no, qué raro, qué es eso, pero cuando ya vi así, cuando yo lo vi tan cerca, dije, no, no puede ser otra cosa, ¿no? Y ya cuando sí, fue en esa dirección detrás de la nube, dije, no, ya, definitivamente, no es otra cosa. Ok, Alejandra. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por comentar esta historia, y nada, pues justamente esa zona también yéndose hacia, hacia Cerro del Pasco, o sea, el gran lago Junín, ¿no? Ese ahí también fue de constante, y de inclusión de de OSNIs, objetos que entran y salen, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos el corte, vamos a hacer el corte, y esperamos con sus llamadas, 222-0575, 222-0580, 222-0711, prefijo 01 por adelante, se llaman en provincias, ya regresamos con mucho más en nuestro programa. Viaje a otra dimensión Estás escuchando Viaje a otra dimensión. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, tu opinión importa ahora a nivel nacional. Esta noche, queridos amigos, de Chiclayo, Chimbote, Iquitos, Piura, Pucalpa, Andahuayla, Majes, Moyendo, y como no de Lima, estamos tratando el tema, encuentros extraterrestres a la carretera. Muy interesante la llamada de Alejandra, de la historia que comentó en la carretera central, ¿no es cierto?, de Ticlio y la Orolla. Pero hay otras zonas muy interesantes en las que constantemente nosotros hemos tenido reportes de encuentros con supuestas naves extraterrestres, o sea, no podemos decir tan abiertamente que es naves extraterrestres, lo que podemos decir es que hay ahí un encuentro con un fenómeno aeroanómalo, pero hay historias y hay historias, hay historias que ya nos hacen pensar mucho que la hipótesis extraterrestre tendría que imponerse para explicar cuál es el origen. Y justamente una de las historias es la que vamos a escuchar a continuación. Está aquí en cabina el ingeniero civil Fernando Castillo. Él tuvo una experiencia muy interesante que ya hace algunos meses atrás la compartió con nosotros, pero que esta noche ha venido para compartirla con nuevas aristas, porque yo creo que es una historia ejemplificadora de lo que sucede en muchos caminos y rutas del Perú. Ahora que me están escuchando nuestros viajeros nacionales, choferes, que están de repente en taxis colectivos, en buses interprovinciales, que están escuchándonos, atentos, vigilen siempre la carretera, pero también en los cielos, por si acaso. Hola Fernando, ¿no tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, André? Buenas noches. Bueno, nosotros te hemos invitado porque queremos que compartas aquí la experiencia, tan interesante con nuestros oyentes, con nuestros nuevos oyentes, que los escuchan en diferentes partes del Perú, de ese encuentro anómalo que tuviste, ¿cuánto año fue? Bueno, en mi recuerdo de mi vida he tenido cuatro adicciones. Ya. La primera, entre los siete y ocho años, ¿no? La segunda, que fue en carretera cuando manejaba mi carro, venía de Ica, aproximadamente diez años, no, ocho años, ocho años, y la tercera, hace un par de años, en un bus, en un bus, rumbo al sur, rumbo al sur, y la cuarta también estaba acá en Lima, ¿no? Ok. Ahora que el tema es el encuentro de carretera, me gustaría que compartas esta experiencia que tuviste cuando venías de Ica, me parece, hacia Lima. Exacto. ¿Cómo fue esto, Fernando? Bueno, primero partí rumbo a Ica, a un amortecimiento, a una confirmación. En el camino, en Cerra Azul, almorzamos, y parece que la mayonesa estaba asada. Ah, caramba. Entonces mi hija Estefane, de diez años aproximadamente, se puso mal en Ica. ¿En Ica? Sí, estuvo bastante... ¿Ustedes venían de dónde, de Ica, justamente? Nosotros estamos de Lima a Ica. Ah, de Lima a Ica. A Ica, a Ica. Entonces llegó a Ica mal. Llegó a Ica mal, estuvo, bueno, se quedó en el hotel, vino el médico a verla, y le hizo así pruebas por la temperatura y todo lo demás, los vómitos que tenía, y todo a entender que tenía salmonella. Salmonella, ¿no? Por la mayonesa contaminada. Exacto, ok. No era fecha, no era verano todavía, ¿no? Ajá, sí, pues. Y... Estuvo mal, tuvimos el compromiso, y regresamos rumbo a Lima. En Tortamóvil. Exacto. Entonces el médico dijo que en ese estado no podía viajar. No podía viajar. Bajo nuestra responsabilidad. Ah, caramba. Yo dije, bueno, en Lima pues hay clínicas mejores, y me arriesgué de mente hacia el viaje. ¿En qué vino en el auto? En el auto venía con mi esposa Silvia. Ya. Y mi hija Estefania que estaba atrás. Ah, los tres iban. Ya, ya en el auto, ¿no? Claro. Durmiendo yo, ¿no? Con su fiebre, ¿no? ¿Qué hora serían cuando tú partiste de Ica? Yo ahora he partido de Ica más o menos en la tarde, ahora ha sido golpe de cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Ya, ok. La altura que estaba por Cañete. Por Cañete. Por Cañete. San Vicente. Tuve mi primer encuentro con extraterrestres cuando tenía siete, ocho años de edad. Ya. Fui autosido a una nave, en la cual tú la has comprobado en una reacción que me hiciste. Sí, 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 sí. En la cual, hablo de las tres aducciones, ¿no? Sí. En la reacción. Una cuando tenía siete, ocho años. Otra, la que estoy contando en este momento, está en el auto. Y la segunda cuando fui, está en un bus y fui llevado a otro mundo. Pero regresemos a este evento de hace ocho años. ¿Tienes a tu hija que estaba un poquito delicada con la salmonella y te arriesgaste de traerla de regreso de Ica a Lima? Ah, estábamos en, estábamos en Cañete. ¿Y qué pasó? Estaba, en realidad estaba bastante delicada, bastante delicada, ¿no? Caramba. Entonces, en la Usted de San Vicente, estuve en el primer encuentro, me comuniqué telepáticamente, ¿no? O, era amigo del espacio, ¿no? Uh-huh. Y tenías esa fe de que podían ayudar a tus amigas. Exacto, exacto. Entonces, este, me comuniqué telepáticamente y le pedí a la gente que me ayudase con mi hija. Ya. Bueno, me cansé de esperar y no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Cuando estaba por mala. Seguía manejando. Seguía manejando. Estaba por mala, más o menos, Puente Mala. Uh-huh. Tuve entre otros, se iluminó toda la carretera. ¿Toda la carretera? Toda la carretera. Ya. Entonces, pero una luz muy diferente a la que conocemos. ¿De qué color? Una luz blanquizca. Ya. ¿No? Blanquizca. Y un radioacción de unos 200 metros en 360 grados. ¿Una luz que venía del cielo o de la carretera? Del cielo. Pero, inmediatamente aparecieron unas luces en la luna posterior de mi carro. Ya. Entonces, esta luz está bastante cerca. Uh-huh. Primeramente me olvidé de ovni, ¿no? Me olvidé de todo, ¿no? Ya. Pensé que era un ovnius testomodernos que me vestieron. Un ovnius que estaba elevando atrás. Atrás. Pensé que era una luz muy potente, ¿no? Ya. Pero estaba pegado. Pegaba. Pegaba al auto. Entre el auto y esas luces, pues, no habría 25 centímetros, ¿no? ¡A caramba! De ovnius alocado, loco, un chorro loco, que querían vestirte con una luz tan cercana. Entonces, le dije a mi esposa, le digo, mira hacia atrás que tengo, ¿no? Ya. Y me dice, no puede ver, son luces muy potentes, acelera, ¿no? Acelera. ¿Qué cosa? Entonces aceleré, aceleré, y seguían las luces pegadas. Ya. Pero al rato, estas luces se comenzaron a separar ligeramente, ligeramente, y ya podían ver realmente que eran varias luces. Eran varias luces. Varias luces. Y... ¿Hay tres luces que ya eran los ovnius o ya no? Todavía no encajaba. No, no la idea, ¿no? Me dejaba la idea. Y luego se fue desplazando hacia el lado izquierdo, en la cual pudo observarlo por el espejo lateral izquierdo. ¿Qué observaste? Varias luces. Varias luces. Entonces, y un entre otro, ¡pua! Todo se apagó. ¿Todo se apagó? Todo se apagó. Entonces se apagó todo, y lo sorprendente era que cuando se apagó todo, ya estábamos en Pucuzana. ¿En Pucuzana? Y yo acababa de pasar el puente mala. Ahí vamos a ver. El puente mala, estás en mala, a Pucuzana, ¿cuánto tiempo debería durar? Sí, más de media hora, ¿no? ¿Y tú estabas de mala Pucuzana en cuántos minutos? En segundos. ¿En segundos? En segundos. O sea, tú decías, ¿qué pasó? Porque para llegar a Pucuzana faltaba media hora, y pasó segundos y estabas en Pucuzana. Exacto, exacto. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Y ahí, bueno, pasó Pucuzana, estoy cerca de mi casa, y mi hija se despierta. Ya. Se despierta, contenta, y dice, ya estamos en casa, tengo hambre. ¿Tuchita? Sí, tengo hambre. Porque tú no estás enferma, delicada, con el estómago. Tengo hambre, y entonces mi esposa le dice, bueno, no puedes comer. Entonces yo le dije, no, que coma. Ya. Mis amigos le han sanado. ¿Tú te has de seguridad? Ya, ya sabía, ¿no? Que quiera, ¿no? Entonces, entró a la casa, comió lo más que pudo, y al día siguiente fue al colegio. No, no, no. Y no, bueno. No, no, fue al médico, al hospital, nada. No había pasado nada. Ahora, esta historia yo recuerdo que tú me la comentaste, ¿no? Y yo pensé, dije, bueno, acá hay un problema de falta de tiempo, o sea, porque si tú estás en Mala, llegas a Pucuzana, la verdad es que no tengo el kilometraje, ¿no? Pero digamos, media hora de camino, yendo ¿cuánto? ¿80 kilómetros por hora? Un poco de 100. 100 kilómetros por hora. Media hora, pues si tú estás en segundos, eso es imposible. Entonces, queridos amigos, déjenme decirles que yo sometí a Fernando a una hipnosis regresiva. Esa hipnosis regresiva, no hemos traído ahorita el audio, fue muy interesante, duró una hora, y nos salió una historia, pero es absolutamente increíble, ¿no? Lógicamente, toda esta información, que la comparto con ustedes, definitivamente es investigación de campo, que luego tiene que ser corroborada por psicólogos, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Para corroborar la veracidad. Pero la historia tal cual, que brotó de la regresión, fue otra. Ahí tú te enteraste, Fernando, de lo que pasó, es aparente segundos, pero que fueron más que segundos. Y la regresión. Quisiera que tu propia boca digas, ¿qué es lo que recordaste? Bueno, esas luces eran una nave, que en ese momento fuimos adducidos con todo auto a la nave. Con auto y todo. Se llevaron. Exacto. Bueno, estábamos dentro de la nave, la puerta de atrás se abre, se abre sola, se abre sola, y mi hija es sacada del auto, flotando. ¿Quién la sacó? Bueno, había varios seres, habían varios seres en la nave, seres de diferente tipo. ¿De diferente tipo? ¿No? ¿De diferente forma? Ya. Con la estura y todo lo demás. Entonces, la sacan a mi hija, y bueno, a mi hija realmente la paran, y la paran, ¿no? Y pero ya, en ese momento, mi hija ya está bien. Ya está bien. Entonces mi hija se saluda con ellos, ¿no? Se abraza con ellos, comparsa con ellos, y luego observando todo. Luego, vienen dos seres, bastante altos, hablamos de más o menos unos dos metros y medio, así más o menos. ¿Y qué forma tenían? ¿Eran como, eran los otros? Eran físicamente humanos, rubios, personas de facciones muy parecidas, ¿no? Perfectos, digamos, seres perfectos, ¿no? El hombre y la mujer. Ah, eran un hombre y una mujer. Sí. Altos, dos metros y medio. De belleza perfecta, digamos. Así es, así es. ¿Ya? Entonces se acercaron a ella, se acercaron a ella, y la llevaron a otro compartimento. A la cual, yo en el momento de la reacción, ¿no? Quise tratar de ver. ¿Qué pasaba? ¿Y tú no tenías temor? ¿Y te está llevando a tu hija? Bueno, claro, en ese momento... ¿Tú qué hacías en ese momento? Reaccionaste. En ese momento, bueno, tuve la mente, este, el temor, ¿no? Bueno, ¿qué pasa acá, no? Entonces quise, quise entrar a ver, pero algo, una barrera te impedía, ¿no? Te impedía ver realmente. ¿Y tu ex-esposa qué hacías? Observaba nada más. Observaba. ¿Observaba? ¿Los observaban? Sí. O sea, vamos. Ya. Pero, y luego, este, es regresar al auto, y el auto baja, ¿no? Ella la regresa, ¿no? Claro. Y el auto baja, y ya estamos en Pocosana. Es ahí, es ahí, ese espacio perdido, ¿no? Ah. El tiempo. ¿Y qué cosa pasó con tu hija ese tiempo? ¿A dónde la llevaron? ¿Qué hicieron? Bueno, en la nave compartimos un buen tiempo, ¿no? Un buen tiempo. Bueno, con ella compartió con ella, ¿no? Nos estamos en el auto observando, ¿no? Y luego, este, que entra al compartimiento, a un compartimiento con los otros seres altos, y ahí sí no puedo dar fe en lo que pasó ahí, ¿no? Pero entró contenta, ¿no? Y salió contenta, ¿no? Que es lo más importante. ¿Y tú crees que ese contacto, de alguna manera, hizo que ella se recuperara, recuperara su salud, digamos? Bueno, así ha sido, ¿no? Porque ella llegó al Lima totalmente sanada. Tú has hablado con tu hija con este tema, y, porque ahora tu hija ya es una señorita. Claro. ¿No? Tiene 18 años. Claro. ¿Y qué cosa te dice ella? Pues lo que ella quisiera, realmente, hacerse una reacción. Ya. Parece y coincide con lo que han hecho. Para ver. Exacto, para ver todo. Con lo que han hecho. Ok, Fernando, bueno, no sé, si decías, ¿podemos quedarnos un poquito más? Sí, ya para compartir con nuestros oyentes, con sus llamadas, tenemos que hacer el corte en estos momentos, pero empezamos con sus llamadas al 222-0575, 222-0580, 222-0711, llaman de provincias, con 0-1 por delante, para que ustedes también han tenido experiencia de ese tipo, ¿no? En las carreteras, en los caminos de Perú, o qué opinan con respecto a esta historia del ingeniero Fernando Castillo, nos llamen, pero esto después de la pausa. Ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anto Michoay, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa ahora a nivel nacional. Que los amigos, esta noche estamos tratando el tema, encuentros extraterrestres en la carretera, justamente en una noche especial, en una noche de superluna. Hoy día y mañana la luna va a estar mostrándose en su punto máximo de acercamiento a la Tierra. Es por eso que esta noche la luna se ve más grande de lo normal, un brillo mucho mayor, y eso es un marco perfecto para las historias que estamos compartiendo esta noche, estos encuentros nocturnos de carretera. Es posible que mientras a usted, a usted, a usted, a usted, es un chofer interprovinciales, o están manejando, o están escuchando el programa, puedan de repente, en un momento, contactarse con nosotros para contarnos sus experiencias. Llámenos al 222-0575, 222-0580, 222-0711, prefijo 01, por delante, si llaman de provincias. Una llamada, a los muy buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te doy gusto? Manuel, de acá, de acá. Hola, Manuel. Cuéntanos, por favor. Yo creo que hace bastante tiempo que quería compartir contigo una historia que no tiene nada que ver con esto de los hombres. Ya, ok. Adelante. Bueno, esto me ocurrió a mi niota, cuando estaba más o menos en 4-5-9, en el año 2003. Ya. Ella venía acá, porque nosotros venimos en Villavista. Ya. Ella venía en el cruce de la avenida Grau, de la calle Grau, con Elías Aguirre. Ya, en Villavista. En Villavista. Yo era la tarde, más o menos, regresaba de su colegio, y yo que estaba avanzando, cruzando de una cera a la otra, y en la otra cuadra, vi que venía una mujer. Una mujer. Horrible. Horrible. Sí, la cara horrible, y caminaba en el aire. Ah, un recupento de todo, Manuel. Vamos a ver. ¿Qué hora eran, ante todo? Sería por las dos de la tarde. Dos de la tarde, en el día del colegio, supongo que la calle debe estar llena de gente. Sí, había gente. Y atrás de ella, venía otro amigo de su convazón. Claro, y... Estudia. Deja un poco sueno atrendido, y su amigo que venía de atrás, porque ya cuando mi hija se estaba acercando a esa mujer, la mujer había desaparecido. Ah, caramba. Y su amigo venía de atrás, y me dice, oye, chica, ¿viste? Sí. Entonces, ya, bueno, mi hija vino un poco alterada a contarme, ¿no? Lógico. Pero lo ha visto caminando en el aire, sin piernas. Caminando en el aire sin piernas, y una mujer horrible. ¿Y cómo era ella? ¿Te lo pudo entender? Era así, era una flaca, descarnada, así, ¿no? En el pelo todo flácido, así, todo parado, como... Casi casi todas las... de los aparecidos. Pero ahora, es una historia interesante, por poner, porque no te hemos recibido historias de ese tipo, pero generalmente en calles... En la noche. En la noche, en calles desoladas... Ahora, este año, hace unos tres meses más, ella venía a esa altura. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya. Y entonces, había ido a acompañar a su mamá para veros, y regresada, y justo cuando estaba en la altura de que ella estaba cruzando aquella vez, de vereda a vereda, en mitad de la pista, ella sintió como que le habían soplado el pelo. ¿Ya? Y le decían, ayúdame, ayúdame. Entonces, mi hija se asustó, y vino corriendo, porque como yo estuve un poco dedicado a salud, pensé que algo me había pasado. Claro, claro. Llamamos a su hermano, llamamos a mis hermanos, a su mamá, que estaban... todos estábamos ok. Claro, todos, todos. Y esto ha sido yo, y yo también. Y la última ha sido hace tres días, porque ella trabaja en una galería en Magdalena. ¿Quién trabaja en una galería? Vieja. Ahora trabaja en una galería. Ok. Entonces, ella estaba leyendo un libro de Mafalda, porque a veces es hincha de Mafalda. Ya. Estaba concentradita, cuando ella ella ha sentido la risa de un niño. La risa de un niño. Cuando ella ha levantado, a mí fue un chiquito, que había entrado con su pelota, y me dice que acá estaba con un obrero, con un maneluco, con un maneluco azul niño, con una camisita cuadritas, la pelota era una pelota chica, verde, y estaba con sus zapatitos blancos. Ya. Entonces, a la hora que ha entrado, se ha reído, eso es lo que la hija le ha hecho racional, porque el chiquito, ¡ah, ah, ah! Se rió. Ya. Contento, ¿no? Ya, feliz. Entonces, él pensó que era, porque ahí hay varios chiquitos que acaban jugando, entonces, ella pensó que venía a romper una de las vitrinas, el chico atravesó la pared. Atravesó la pared. Atravesó la pared. Un niño como de cien cuantos. Delante de ella. Delante de ella. Así que, bueno, no se asustó, porque dice que el niño, alegre, no se ha ido a artir, ¿no? Se ha ido a artir, en lugar de esconderse, se ha atravesado las paredes. Atravesó las paredes. Atravesó las paredes. ¿En qué galería es, ah? Es acá en Magdalena, en el bulevar de Magdalena. Ya. Ahora, lo que sí me gustaría que me precises, estos dos encuentros con esta mujer desencarnada, como dices tú. Sí, pero una vez nomás la veo. La otra solamente ha sentido que le han soplado con el pelo, como le han acariciado el pelo, así. Claro. Pero ahí hay, en esa zona hay esta experiencia. Sí, debe haber algo. ¿Qué cae, con qué cae? Es la calle de Mía Zaguirre, con la cuadra 6 de la de Girón Grau. Cuadra 6 de Girón Grau. No sé si tú conoces la placera de Villavista. Sí, sí conozco, claro. Claro. El cine de Villavista. Claro, el cine de Villavista. Ya, como si te fueran hacia el mar, ya, entonces vas bajando. Esa es la cuadra 5, entre la 5 y la 6 de la que cruza con el Mía Zaguirre. Entonces yo le digo, mira, ahí hay algo, porque ahí, bueno, había unas casas viejas que ahora, bueno, han hecho una invasión y han botado algunas paredes. Y, bueno, pues, y ahí vivía también una chica que la mató el carro, pero en otra cuadra, más abajo. Ya. Ahora, una pregunta, ¿tú crees que más bien el tema sea que tu hija tenga, lo que las antiguas decían, ojos de ver? Pues eso. ¿No es cierto? Sí, porque ya, ya ha visto, ya, en mi casa vio a su primo que había sabido en Estados Unidos. ¿Cuánto es tu hijita? Ya mi hija tiene 25 años. Ah, ya, ya es mayor, ya. Ok, ok. Y yo, entonces yo, yo estaba acá en la mesa, y el chico está, que mi hija la ha visto, lo ha visto como él se vestía con su pantalón blanco, su camisa floreada, mi hija estaba más allá y me decía, papá, pero ahí está, ahí está, ahí está, ¿quién? El muerto, ahí está. Y yo miraba y no había nada, ¿no? Señor. Ahora, y justamente lo que pasa es que nosotros estamos por empezar nuevamente un ciclo de investigaciones paranormales en los lugares más calofriantes de Lima. Ahora, cerca a esa área. Sí, dime. Un día mi hijo venía con unos amigos, había estado acá en el Callao. Ya. Y vino por una calle que se llama Eros. ¿Eh? ¿Cómo? Eros, Eros. Eros. Una que pasa por el costado de la iglesia de San José de Villavista. Ah, ya, ok, ya, ok. No sé si es de caras. La iglesia de San José de Villavista, sí, sí. Claro, ese es Eros. Ya. Entonces mi hijo venía como a las 30 de la mañana, estaba, estaba mucho, estaba en el colegio, creo. Uh-huh. Y había estado tomando. Ya. Y se venía, se venía. Sí. Yo no sabía que nunca tenía miedo de nada. Uh-huh. Pero él venía y empezó a curar, y en medio de la pista, se le aparece una chiquita. Uh-huh. Como de unos 8 años, vestía como en esa ropa de época. Ya. Esa es la árboles, ¿sí? Uh-huh. Entonces cuando, mi hijo no se atalantó. Ya. El mi hijo venía por medio de la pista y la chiquita en medio de la pista, como un patroteado con él. Ya. Cuando mi hijo pasaba de cura de vida, le he tirado la mano y le ha golpeado el brazo. Ya. Y ha sentido helado, mi hijo. ¿Helada la mano? Helado. Y le dio frío. Inmediatamente, así que no ha volteado nada. Sí. En valía, no más en la casa, no ha corrido, sino que no ha corrido, porque es peor. Claro. Camina tú sereno, nada más. Así que camina rápido, sereno, y llevo a la casa y ya, pues, me pate para mí a ver lo que me ha pasado. Es decir, que esa zona es movida. Ah, también. Esa zona es movida. Pero ella es San José de Avista. Exactamente. Ok. ¿Es la Universidad de San José? No, 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 no. Esa es la Universidad de Avista. Ah, no, no. Ya, ok. Porque yo viví en la Universidad de San José, cuando te decía... Ah, no, no, no. Esa está, pues. Esa está en la Universidad de Avista. Sí, 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 claro, claro que no. Esa es la Universidad de Washington, es la Universidad de América. Muy bien. Ok, bueno, es bueno. Muchas gracias, ¿eh? Ok. Y de repente hay la posibilidad, pues, déjanos tu teléfono con mi productora, Jessica Villano. La posibilidad de poder contactar contigo y con tu hija para ver si nos acompañan en nuestras investigaciones paranormales que ya están por iniciarse un nuevo ciclo de ellas. Una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Conmigo, te voy a gusto. Aló. Aló, sí, hola. ¿Cómo estás? Aló, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Nuevamente llamando a Rafaela, por favor. ¿Rafaela? Sí, sí, la vez pasada que llamé, otra vez estoy menos mal adentro de mi llamada, por favor. Sí, Rafaela, dinos. Eh, lo que estaba contando acerca de mi hija. Ajá. Sí, por favor. Ajá. ¿No me podría comunicar, por favor, con su teléfono? A ver, a ver, eh, tú lo llamaste la semana pasada acerca de que Jessica tiene un problema de salud, me parece. Sí, sí, sí. Ya, ok, ok. Mira, vamos a hacer una cosa, eh, porque, digamos, no es exactamente el tema de esta noche, pero de todas maneras, ya que nos has llamado y nosotros tenemos el servicio de ustedes, eh, vas a dejar tu teléfono con la, eh, producción, para que nos comunicamos contigo y vemos qué podemos hacer, ok. Listo, un fuerte abrazo. Rafaela. ¿Otra llamada? A lo, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te doy gusto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pepe Carmona. Pepe, ¿cómo lo llamas? De San Miguel. De San Miguel. Cuéntanos, Pepe. Eh, yo voy a hacer un comentario y quisiera también estar escuchando tus, este, los últimos, eh, comentarios me estás hablando. Ah. Sí, adelante, por favor. Me pasó el, más o menos, 8 o 10 de enero de este año. 8 o 10 de enero. Eh, mi, eh, es algo que le pasó a mi esposa, a ver, más o menos tengo algo, una foto de qué pasó. Ya. Eh, más o menos nosotros vivimos en San Miguel Alcuadra 4 de Fose. Ya. Eh, mi esposa se reíba a la casa, ¿no? Eh, pasaban por un parque. Ya. Eh, entonces mi esposa, yo estaba hablando con ella, eh, por teléfono ahí, eh, dicen, eh, lo que me, me cuenta mi esposa es que en ese mismo estante, que estaba hablando por teléfono, más o menos a la altura del parque, hubo una luz. Una luz. De un objeto largo. Ah, caramba. Mi esposa simplemente lo que hice es mirar, eso que era un avión, un globo, ¿no? Claro, claro. Pero era grande, era como un avión, pero estaba fijo, pero había muchas, las luces que oscilaban. Uh, uh. Entonces, uno le tomó caso, estaba hablando conmigo, mi esposa, y un joven que estaba en el parque jugando, comenzó a gritar, miren, ovni, 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 y la gente que estaba en el parque de La Pacheta. Sí. ¿Este, La Pacheta, dónde, dónde queda esto más o menos? San Miguel. San Miguel. Más o menos a cuadra cuatro de fósil. Ya, ok. La gente que estaba en el torquecito, salió y comenzó a mirar al cielo y la gente se asustó. Ya. ¿Correcto? Sí. Y en ese mismo entonces, este, mi esposa, este, me dice, Pepe, hay un ovni, creo acá, este, o, este, mi esposa tiene un teléfono smartphone, ¿no? Ajá, muy mal. Agarró y le tomó una foto. Ah, caramba. En una foto. Y entonces, en esos momentos, ya no tuve mucha comunicación, y se cortó la llamada. Ya. Entonces, cuando yo, y yo, este, sentí que había cortado la llamada, me venía al torque a ver a mi esposa, todo eso. Ajá. Y me cuenta que este mismo en el rato, era un objeto largo, que metaba muchas luces, le tomó una foto. Sí. Y se ve el objeto. Sí. ¿No? ¿Se ve claramente en la foto? Se ve la luz en la parte de abajo. Ya, y lo tomó con un celular, de foto. Sí. Ok. No, el celular tiene alta resolución. Ah, güey. Se ve el largo, se ve el largo. Me dice, y ese objeto estaba ahí, comenzó a hacer un zumbido. Uh, no, un zumbido, ¿no? Uh, no, un zumbido. Después de eso, un rato, fue. Ajá. Se llama en esa época y siempre he escuchado que había problemas con el radar de radar, problemas que había por acá, por la zona de San Miguel, Callao, La Perra, ¿no? Sí, sí. Entonces, tú mismo también habrás comentado. Sí, sí, muchos comentarios. Pero, ¿tú por dónde? ¿Por la zona donde está el Ministerio de Marina? Más, eh... La Perra, por ahí, por ahí, en el Paraíso, por ahí. Ahora, la foto, en la foto, bueno, la estoy mirando acá, pero la foto, si quieres, la puedo colgar. Nosotros tenemos una página web, ¿no?, de la familia, pero pueden entrar, si quieres, mañana a www.infolentes.com. Las pueden analizar, las pueden ver, ¿no? Infolentes, me dice, ¿no? Infolentes.com. Yo mañana, eso del mediodía, la estoy poniendo, para que la vean, ahí, no la analicen. ¿Y tú quieres que haya la posibilidad que me puedas ver la foto con la máxima resolución al correo omniperu333.com? Omniperu... Omniperu333.com. Para que la analicen, todo eso, porque sí, es eso, porque eso es lo que pasó y la gente... ¡Qué raro! ...y tomó fotos, todo eso, pero, bueno, pero eso es lo que... Ahora, en un avistamiento que mucha gente lo vio, en la calle, en la cuadra de la 4 de Fuerza, por la pacheta, pero yo, la primera vez que me entero, o sea, muchas veces que eso no trascendió, a pesar de que ha habido material audiovisual como la fotografía, ¿no? En fin, en 15 minutos, gracias, Pepe, por tu reporte, ¿ah? Y bueno, se están dando avistamientos, estamos aquí con el ingeniero Fernando Castillo, que tuvo una experiencia de encuentro cercano en la carretera. Fernando, tú has tenido encuentros, inclusive, de tipo contacto, ¿no? Agradeciéndote tu objetivo de presencia aquí, compartir tu historia. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que se viene hacia el futuro con respecto a este tema? Bueno, en estos momentos, estamos en todo el mundo viendo avistamientos y acercamientos. Ellos ya están acá con nosotros, compartiendo con nosotros. Hay dos federaciones intergalácticas en nuestro sistema solar. Esa es la formación que tú recibiste. Exacto. Preparados para la evocación, ¿no? Evocación que se va a ver muy pronto, ¿no? Vemos que el mundo se destruye día a día, entonces ya no hay novedad ni decir, ese profeta es decir lo que se viene hacia adelante. Simplemente, estar preparados, el mensaje es, eleven su vibración, humanícese más. De gente que come carne, es muy difícil la carne que es la gastronomía, perdón, que es tan rica, que es la carne bastante dañina, ¿no? Va a facilitar realmente la inseguración, ¿no? Y quiero dar un saludo a la mente y a todos los amigos que me están viendo en este momento en Nueva Zelanda y Estados Unidos, en Francia, por Internet, que me han comunicado por celular. ¿Están viendo el programa? Exacto. Están viendo, viéndolo a través de www.capital.com.p Y un saludo a Manolito, que me está escuchando en este momento, por primera vez en radio. Ah, muy bien, hijito. Ah, hijito. Bueno, muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Y solamente decirles, pues, que tú me invitaste de una vez a tener un avistamiento en la playa Herbal y Bajo. Y yo sí, con mucho escepticismo. Pero yo solamente digo que yo vi algo, una luz que venía, que yo pensaba que era un avión, y este supuesto avión dio un salto como un sapo de un lado a otro, se había movido por unos dos o tres kilómetros. Y eso no era un avión. Muchas gracias, Fernando. Un placer siempre compartido contigo y un saludo a todos. Sí, muchas gracias, querido amigo. Y ahora sí, las noticias, perrito. Las noticias. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión. A través de Radio Capital, ahora a nivel nacional, tu opinión importa. Llámanos al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Esta noche estamos tratando del tema Encuentros extraterrestres en la carretera. Ustedes recordarán, bueno, no se recordarán, no me acuerdo de esa gran película, de esta temática, Encuentro cercano al tercer tipo, del director, pues, este, Steven Spielberg, ¿no es cierto? Una gran película, ¿no? Y el afiche, justamente, de la película era una carretera en la noche, ¿no es cierto?, que se veía en perspectiva y en el fondo se veía un extraño resplandor, ¿no? Esto de una manera ejemplifica, pues, el tema de esta noche, ¿no? Cuando nosotros manejamos en diferentes partes del Perú, ¿no es cierto?, hay dos formas alejadas, hay personas que han tenido, pues, encuentros muy extraños, ¿no? Lo que nos comentó Alejandra de Miraflores, este, de Enticlo, y lo que nos acaba de comentar el ingeniero Fernando Castillo en la zona de Mala, ¿no es cierto?, en la Panamericana Sur, es interesante porque de una manera ejemplifica los lugares en los que pasa este tipo de eventos. No es en cualquier carretera, siempre, generalmente, se repite en los mismos lugares. Y esta noche vamos a tener más adelante a un grupo de ingenieros de mina que viniendo, justamente, de trabajar en unas minas tuvieron un encuentro sumamente interesante. Que además, los 100 ingenieros, pues, tienen una mente muy racional. Y yo hice la pre-entrevista, conversé con ellos, y me hicieron una serie de planos, mapas, cálculos de distancia, tamaños, etc., de dónde ocurrió esto, ¿no? Es muy, muy interesante, porque también nosotros hemos tenido muchas experiencias y he investigado muchos de estos casos en el sur del Perú, esta vez en el sur del Perú, en la zona, por ejemplo, en Cuajones, Toquepala, en las alturas de Tangna, en las alturas de Arequipa, ¿no es cierto?, al sur, donde está la zona minera. Y nosotros hemos visto muchísimas de estas historias. Pero bueno, en este momento, llámenos 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que compartan con nosotros sus encuentros con los desconocidos. Una llamada, a los muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tiene gusto? Doctor, ¿qué tal? Hola, Jorge. Llamé la semana pasada, ¿recuerda? Hola, Jorge. Sobre los acontecimientos de acá de Loma y Corvina. Claro que sí, Jorge, claro. Tengo otra historia acerca de mi papá. ¿Qué pasa? En enero, en el mes de enero, fuimos con mi papá de viaje con mi hermano. Ya. A esto, al norte. Ya. Pero esa historia no es acerca de extraterrestres, millones, es acerca de prisiones. Ah, caramba, ¿qué pasó? No, sucedió que estábamos yendo a Piura. Ya. Esto, hay un último peaje antes de llegar a Piura, que está a una hora y media, dos horas aproximadamente, antes de Piura. ¿Cómo se llama la zona? Exactamente, no sabría decirle cómo se llama la zona ni el peaje, pero está de Lambayeque, está de Lambayeque a una hora, doctor. Es justamente tú escuchando a tu papá. Sí, mi papá es que está pasando. Y ahora está hilero. Ah, trahilero. Sí, y tiene muchas historias, pero esa historia es específica. En realidad, no nos pasó a nosotros, pero tenemos este, historia que nos ha contado la gente cerca de esta zona. Después del peaje, a unos cinco minutos de recorrido, hay unos dos puentes. Ya. Ok. En estos dos puentes, dice que desaparece una mujer. Ah, caramba. Una mujer, y ya una vez hizo voltear un camión, que tomaba limones. Ya, ya. Esto resultaba, resultaba que había como cerca de cuatro o cinco personas en la cabina. Ya. Y había uno arriba. Ya, ok. Que estaba en la carga. En la carga, ya. Así es. Cuidándola. Así es. Y esto, resulta que el carro está andando y se aparece esta mujer. Se aparece una mujer, esto me dice que es en el primer peaje antes de entrar a la piura. Ah, exactamente. Ok. Dos horas antes, porque no hay ningún peaje más allá. Ya, ya, ok. Y todas esas zonas es escampado, pues. Claro. Solamente la única luz que se ve es del peaje. Tampa Bayobar se llama esta zona, me dice. Tampa Bayobar. Así es. Ya, ok. Yo lo tengo. Ya, ok. Y me dice que, perdón, me cuentan que ese camión está andando y el chofer ve a la mujer y por ver a la mujer es que se desvía del camino pensando que la va a atropellar, ¿no? Lógico. Ya, ok. Y se desvía del camino y el camión se estrella, pues se cae. ¿Ya? Cuatro o cinco personas mueren y él... Ah, murieron. Murieron, sí. Pero la persona de arriba, la persona de arriba logró sobrevivir porque no estaba dentro del camión. Claro. Estaba en la carga. Ya. Estaba en la carga. Y este hombre contó que también vio a la mujer. Ah. Es un espectro. Es un espectro. ¿Qué interesante? Bueno, nosotros hemos tenido, te comento, Jorge, historias acerca de determinados puntos en donde se ve este tipo de personajes, pero Eropiura no lo sabía. Sobre todo, pues, que causa accidentes tan fatales, ¿no? Y mire, después del viaje de Eropiura hay un restaurante, el único restaurante después de una hora, una hora y media, más o menos. Ya. Y en ese restaurante conocen la historia. Todos los camioneros que llegan ahí conocen esa historia. Ya. Y no solamente esa, sino también de un policía en un patrullero, ¿no?, de carretera. Ya. Ah, ok, ok, el único peaje ha sido esto. Ok. Que también ve a la mujer. Ya. Eh, el, él es una mujer horrible, dice, y el policía quiere disparar. Ya. Pero la pistola no lanza balas. Ah, se traba, se traba la pistola. Estas son historias que nos han contado allá. Justamente antes del peaje de Eropiura nos pidieron la jalada a unos, este, unos comerciantes, ¿no?, que llevaban alvejas, creo, no recuerdo muy bien. Ya, ok, ok. Y nos contaron todas esas historias. Ok, qué interesante. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ok. Salud a tu papá. Y, bueno, siempre este personaje, mira, yo te digo, otros puntos en que se ve este tipo de mujeres que espantan o que sorprenden y asustan a los camioneros, a los traileros, es en la entrada a Monsefú, por Monsefú, eh, este, le dicen la gringa. Hay otro personaje, otro personaje también en el, en el peaje que es de Panicara Norte que da para las lomas de la Chay, también hay otra mujer que ven así ese aspecto. Curiosamente, me estoy recordando en Pasamayo, lo que ven es un hombre, un hombre desnudo que corre paralelo a los buses en la zona de Pasamayo. muchos mujeres han visto esto, no sé, en fin, habría que hacer un, sí, 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 ahí está el hombre desnudo faltando, vamos al Tito. Una llamada, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y con qué te da gusto? Con Héctor, el hecho de invitarte. Hola Héctor, cuéntanos por favor. Doctor, yo quisiera hacer un breve paréntesis al tema. Adelante. Muy, muy, muy escueto. Sí. Yo le quería proponer si en su serie de programas que va a tener este año pudiera poner uno sobre la influencia de las tormentas saladas y los fenómenos geomagnéticos en la historia de la humanidad, más o menos a partir de 1800 que se tienen los datos fiables. Este año yo he estado viendo un poco informándome. Este año he tenido yo, por suerte, por mala fe que tenía que encontrarnos con cuatro incendios grandes cerca de mí. ¿Cuatro incendios? Sí, grandes. ¿Ya? Este año había una racha que yo nunca había visto, ¿no? ¿De incendios? Por ejemplo, sí. ¿Ya? Y el informe de los bomberos es que dice que los incendios son un grado de uno. Es decir, de tipo cartón, madera, o sea, como que si una lupa alumbrada, o sea, la fuerte radiación de lo que se han seguido, incendios originados simplemente por extra radiación. ¿Tú piensas que estos incendios que han habido últimamente ha sido por la radiación del sol? El informe de los bomberos. Ah, caramba. Específicamente en el incendio que se originó en el almacén del Ministerio de Educación. ¿Ya? Es el informe final. Ah, caramba. El informe de un incendio de grado uno que el típico cartón madera es por esta radiación. ¿En el periodo de ese informe esto? Sí, en el periódico. Ah, en el periódico. No, o sea, no lo han creído los propios bomberos, no le han creído la información y que también atribuyen eso a un incendio de Alcón. ¿En el Alcón también? Que se llama un asentamiento humano. Sí, de grado uno. Ellos la llaman de incendio de grado uno, o sea, el típico cartón madera. O sea, de pronto se prende el cartón madera. ¿Pero no puede haber sido por un fósforo o una vela? ¿Ha sido un informe y dice precisamente que ha sido por la actividad solar, por la radiación solar? ¿Es seguro? el periódico era considerable. Bueno, en todo caso, interesante lo que tú cuentas, Héctor, ¿no? Porque vamos a ver, vamos a verificar. Bueno, fíjate, nosotros hemos tratado en temas anteriores tendrías oportunidades del tema de la actividad solar, el tema de las tormentas solares, pero ¿cómo no? O sea, yo pienso, sí creo, igual como tú, es un tema clave, respecto a lo que está sucediendo. Ahorita, la corte, la muerte de los animalitos en el norte está intimamente ligada con el calentamiento de la superficie marítima, ¿no? La superficie marítima, marina, que tiene que ver mucho con el fósforo, ¿no? Me gustaría, no sé si me gustan un momento que estoy centrando sobre el sol y los homólogos a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustan algo que en el año 61 tuvo que ver mucho la aparición de María con un fenómeno con un fenómeno, con un fenómeno, también, ¿no? No, bueno, que claro, en el año en que hubo la aparición de la Virgen de Fátima, es que, eso lo comentó el investigador peruano, en Estados Unidos, Renato Longato, ese año fue de intensa actividad solar, coincidentemente, pero no, sí, de todas maneras es un tema que está en la agenda, lo agendamos nuevamente, Héctor, con todo gusto, ¿ah? Muchas gracias, querido amigo. Otra llamada, luego, buenas noches. Hola, hola, 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que compartan con nosotros sus encuentros con lo desconocido, y sí, o sea, este tema de la actividad solar es un tema que a mí me interesa en forma particular, porque me dice que es una clave con respecto a muchas cosas que están pasando, y hablando justamente de la aparición Mariana, quería comentarles algo que le dije al principio del programa, es que ha llegado a nuestras manos un material muy interesante, un video de una supuesta aparición Mariana, nosotros no queremos lanzarlo así por así, las imágenes son francamente impresionantes, pero, ustedes saben, actualmente se puede trucar muchas cosas, los videos, ¿no? Hemos entrevistado a los autores de una familia que circunstancialmente grabó esto, y ellos mismos, ellos mismos no son, digamos, católicos que vayan todos los días a misa, digamos, o que pertenezcan a alguna, que sean marianos, digamos, ¿no? Porque hay católicos que tienen esta devoción a la Virgen María, no, son personas, digamos, católicos, algo tibios, como se dice, pero que es personas normales, tranquilas, y que simplemente circunstancialmente grabaron esto, ¿no? Entonces, yo en la tarde he estado viendo estas imágenes, tenemos una copia, y bueno, vamos a ver, pues, vamos a analizarlas para ver qué trae, viéndolas así en seco, las imágenes son impresionantes, ¿no? Pero hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Me acuerdo a los psicosociales que salían de la Virgen María, así que por eso y por muchas cosas más hay que analizarlas con objetividad. Una llamada, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué te ha gustado? Contante, doctor, ya hace dos meses nos dice el perro de que contamos un mismo triangulares. Ah, sí, claro que sí, Dante. Para llamar. Sí, sí, inclusive tu llamada la repetimos hace muy poco cuando tratamos del tema de los ámbitos triangulares, ¿no? Sí, sí, pero cuéntame, Dante, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Que doctor, estás viendo más avistamientos, pero lo curioso de estos objetos que los que veo no hay mucha luz, nada de luz. Ahora este lunes he visto siete objetos, pues una flotilla de siete y veían como gotas, así como burbujas. Ya. Estaban por el kilómetro 40 con las flotillas. A ver, vamos a ver, esto ha sido en el kilómetro 40 ¿de dónde? Del Urino. Allá, de la Panamericana Sur, a la altura del Urino. Ya, ¿el día o de noche fue esto, Dante? Fue a las 12 con 26 de la noche, de la mañana y a la noche, de la madrugada. La madrugada, ¿qué día? ¿Este lunes? Lunes, este lunes, sí, donde había actividad, esa gente que andaba. Ya. Y justo, ven a donde estaba mi compañero al lado, y como yo le contengo triangulares, no, no me creían. Ya. Y un día le digo, mira, yo me voy a salir y justamente se acercaba, se me informa de Ana Delta y me hace cerca de 360 grados. ¿Ah, sí? Y en una se alinearon y se desaparecieron por las nubes ya, ¿por dónde se llama? O sea, pero sí, vamos al sur, hacia el sur, dirección al sur. Ah, hacia el sur, de norte a sur. Así es. ¿Cuántos objetos serán, Dante? Siete, más aproximadamente, siete. ¿Siete objetos? ¿Pero qué se ve el siete triángulos? ¿Así me estás diciendo? No, 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 esto no, esto no ha sido triángulos. ¿Sí, no? Ha sido bolas, como bolas de luz. No, no existían luz, doctor, acá no me han visto, porque los triángulares que yo he visto tampoco emitían nada de luz. Ya. Porque yo estoy llegando a internet y todo y no, y veo lo que parece a los que yo he visto. Ya, ¿cómo qué se veía entonces, Dante? Estuvo, una flotida así como, hicieron la forma de un ala delta estas bolas. Ya. Y un... Aparente. ¿Esta ala delta no es, ala delta no son como triangulares, digo yo? Ya, hicieron forma triangular estas bolas, así como forma triangular, claro. Ya. ¿Y qué? Pero no tenía luces, eran medias como de pacas. Ajá, por la luz de la luna era que se podía ver, ¿no? Ya. Y la luz de la... Ah, yo sé si. Ya. ¿Y luego qué pasó? Eran de norte a sur, me dicen, ¿y qué pasó? No. Y... No pasó y... Vuelvo así, vueltas de 330 grados, ahí se le dio la forma, ¿no? De triángulo, pero no era una cosa triangular, era una flojía de bolas. Que extraño. Sí, alguna de estas se alinearon y desaparecieron. Y desaparecieron. Ok, este fue en Lurín, kilómetro 40. Lurín. Así es, y el día de uno, no era de abril, Sí. Y otro, otro jefe, muy diferente a la bolina, estaba por una nube blanca, redonda, y el cielo estaba despejado, que había un lado, de la... ¿eh? Al lado de acá, del... como tienen que llamar los cerros. Ya. Y la nube estaba bien, acá, esa nube de cierra. Ya, ¿y qué pasó? Esta bola, sí, tomaba movimiento, y no sé cómo lo veo de reojo, y lo veamos por este lado, mi compañero. Ya. Compañero, mira, y empezamos viendo, ¡ay! como el nube no creen, ¡ah! No, no es aquí, no es aquí, no es aquí. Sí, mira, porque si estás caer yendo, me digo, ¡ah! no sé nada, eran como las nueve de la noche. Ya. Y yo también ya, en medio de más, me quería tomar interés, pero lo miré bien, y tomaba movimiento, así, como oleado, así, y desapareció dentro de la nube. Ya. Dente, pero tampoco me quedé a luz. Sí, ahora, tampoco me quedé a luz. Tú trabajas en la zona, tú trabajas por ahí, entonces, ¿no? Así es el foro, por eso, y de esa vez, que vi los triangulares para los que vienen en los cielos. Claro. Ahora, ¿no es la posibilidad que haya puedas tomar una foto, un video de estos avistamientos que dan aquí? Mira, usted, mientras hay una cámara de mi timo, todo, haciendo pruebas, hace todo esto, pero no, no cartan nada. No cartan. De tener una cámara especial, o sea, usted, usted, claro, una cámara profesional, que pueda tener una mayor nitidez para hacer tomas nocturnas. Esto es lo que tú necesitarías, porque parece que tú, usted es una zona que equipara uno, especialmente. Yo te doy una pregunta, antes de pasar a la siguiente llamada. Si alguien quisiera ver este tipo de objetos, tú, ¿qué zona, es que he visto varias veces, ¿qué zona recomendarías de la Panamericana Azul, estudiante? Kilómetro 40, a ver, es más, quisiera que haga una vigilia, sí, pero cuando el cielo estoy estresado, porque yo estoy estresado cuando el cielo está desresado. Kilómetro 40 es librín, me parece, ¿no? O sea, con el chan, con chan, pachacamac, por ahí. En la playa Arica. Ah, en la playa Arica, perfecto. Así es. Al empezar la del sur. Bueno, muchas gracias estudiante por tu reporte, ¿eh? Muy, muy interesante. Otra llamada, luego buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha gustado? Con Roberto de Callao. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Para desarrollar al doctor, su programa, porque yo siempre le escucho los sábados. Muchas gracias, Roberto. Y para contar, pues, mi cuento anecdótico. Para mí es una anécdota, ¿no? Ya. Y claro, para ustedes es un fenómeno. A ver, ¿qué ha pasado? Ya, mira, yo soy un provinciano. Ok, ¿de qué parte? Yo soy de la zona de Guaraz. Ah, Guaraz, Guaracino. Ya, y disculpe que no puedo decir mi pueblo, porque de repente me escuchan y les van a reír. No te preocupes. Mira, yo soy un provinciano y yo siempre viajaba por un familiar que tenía enfermo. Ya. Y yo iba cada 15 días, iba viajando, y así que yo tenía un carro, Sí. me dejaba a un punto de un distrito. Ya. Hasta ahí yo tenía que ir con un vehículo. Ya. Y de ahí, los carros andaban solamente de día, pues. Ya. Y de noche, no hay movilidad. Ok. Entonces, como el carro me deja el último punto, como las 7 de la noche. Ya. Entonces, sí me quedaba viajando a pie. Ya. Entonces, yo me quedo ahí una hora, dos horas descansando y empiezo a caminar más o menos a las 8 de la noche. Ya. Entonces, mi destino era más o menos 3 horas de viaje de subida. Ya. Por los cerros. Claro. Entonces, yo camino a las 8 de la noche y más o menos yo estoy, necesito 3 horas para llegar a mi pueblo. Ok. Entonces, ya más o menos estoy caminando hora y media, llevo ya a la cumbre de un cerro, no a una loma. Ya. Entonces, cuando llego a esa loma, mi siguiente camino es un valle, es una pampa. Ya. más o menos más o menos de 2 o 3 kilómetros un llano. Ya. Muy bien. Termino ese llano y empiezo otra vez el cerro a mi pueblo. Ese cerro está lleno de árboles. Árboles, eucaliptos, por ejemplo. Entonces, la carretera está por dentro de ese eucalipto, ¿no? Ya. Entonces, yo veo a lo lejos, más o menos a 2 o 3 kilómetros de esa loma, era una luna, pero luna llena. Ya. Una luna llena esplendorosa en la sierra, pues. Ya. Entonces, yo veo por esos eucaliptos que viene una luz. Ya. Una luz con una linterna, porque me puedo la gente andar con linterna, Claro, de noche. De noche, entonces, ya alguien estará viniendo, pues, ¿no? Porque a veces cuando alguien se enferma, la gente, pues, va al pueblo tres horas caminando a comprar algo. Ya. Yo piense que era eso, pues. Ya. Entonces, miraba, caminaba, caminaba, miraba, pero me di cuenta que esa luz venía muy rápido. Ok. Entonces, cuando yo digo, pero debe ser alguien que está bien en emergencia corriendo, porque es la carretera. Lógico. Entonces, cuando yo camino, camino también, Ya. Esa distancia que vino la luz, Sí. se camina más o menos pues media hora. Media hora. Ya. Y yo he caminado, Sí. En doble, he caminado pues cien metros, ciento cincuenta metros. ¿Y qué pasó? Y resulta que la luz Sí. ya estaba abajo en donde terminaba esa planada. O sea, avanzó rapidísimo. A rapidito, esa distancia ya me avanzó como un cuento. Ok. Dos, tres minutos. Roberto, ¿qué es tu, por favor? La hora y la hora es nuevo, capital. ¡Nueve y treinta! ¡Nueve y treinta! Aquí con Roberto que nos está contando esta experiencia ocurrida en la zona de Guaraz. Bueno, ¿y entonces qué pasó con esto? Entonces cuando a la cabecera de esa planada había un puente que estaba en vista. Muy bien. Porque esa planada estaba reflejada por la luna todo inmunito. Ya. Entonces cuando veo la luna esa, esa, cuando veo el puente esa luz ya estaba cruzando el puente. Ya. Pero rapidito, en unos segundos nomás. Ya. Entonces, desde el puente hacia mí había más o menos un kilómetro distancia que era una pampa, una chacra, ¿no? Entonces, yo digo, ¿pero qué será tan rápido que viene? Ya, ok. Y ahí empecé a dudar que no era linterna. Ya no era linterna. Era una luz blanca, blanco, como fluorescente. Ya. Blanca que viajaba muy rápido. Ajá. Entonces yo me quedo en una hondonada. Ajá. En la luz tenía que entrar en una hondonada o un pequeño rechuelo y subir una distancia. Ya. Entonces yo estoy, yo me encuentro en una zona donde la luna, en la Perú me da luna, ¿no es cierto? Ok, ok, ya. En cambio yo estoy viendo al frente al objeto. Vea. ¿Y qué pasó? Entonces yo me di cuenta de un espacio de 50 metros que el objeto era una cosa cuerpo de hombre o cuerpo de persona, ¿no? Así para abajo, como una vela. Ya. Pero no llegaba al suelo a su pie. Ya, no se veía a los pies. No se veía, era negro abajo, oscuro. Ok. Pero flotaba y tenía tan rápido. Ya. Entonces yo me pongo a pensar que será, pues no, entonces me quedo parado ahí en la lomita. Ya. Me quedo parado porque de repente si entro a la quebrada me puede hacer daño. Tú estabas solo, completamente solo. Yo estaba solo. Ya. Y bueno, y al final ¿qué pasó? De repente me hace daño entonces yo me quedo parado en la loma. Ya, Roberto. ¿Y qué pasó? Entonces espero que aparezca la luz a mi delante. Y no aparece. Y no aparece. Ya. Entonces yo tenía una lintera a la mano. Ya. Mi lintera era grande, ¿eh? Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho pilas. Ya. Y luego empecé a iluminar a la carretera, ¿no? Ya. A mi delante. Sí. Y mi lintera no ilumina. No ilumina mi linterna. Ya. Entonces yo lo levanto la linterna hacia mis ojos y yo veo que los hilos, los de filamento, Sí. Estaba prendido. Ya. Estaba rojito el filamento. Bueno, ya. Tenemos que terminar. Ya. ¿qué pasó? Entonces cuando yo miro, ya, y con el distante veo un aire fatal. Un aire frío. Un aire, hasta los árboles casi lo quieren tumbar. Ya. Ahí pasó, dije, el aire pasó. Miro para atrás. Sí. Eso, ese objeto blanco, Sí. Y había pasado de mía. Ajá. Miro para atrás, a diez metros, Sí. Ese objeto estaba parado. Ajá. Y cuando yo digo, uy, ya pasó. En mi mente, ¿no? Sí. Y el objeto voltea y me mira. O sea, pero yo no entiendo, ¿era un objeto? No, era una cosa, una luz blanca. O una luz blanca. Pero tú me decías que tenía forma humana. O sea, que era un ser. Era un larguito, larguito era. Entonces, él voltea la nuca y me mira. Ya. Y tenía dos ojos y sus ojos eran como un televisor blanco. No tenían objetos adentro, nada, nada. Era como un televisor como una piscina y está. No, era como, ya te entiendo, lo que pasa es que el frente no te ha expresado bien. Era como si fueran ojos vacíos. Ojos vacíos, ahí está. Así, no es que sea un televisor no esté pensando un plasma, no. Pero no era una, 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 como un fondo, como una piscina. Era como unos ojos vacíos. Ay, ay, bancas vacías. Ya, ok. Imagínense, entonces en mi tierra eso lo conocen como alma. Alma o condenados. Alma. Entonces yo dije, eso será, pues no. Claro. Pero si no, cuando conté en mi casa y Dios me dice que los almas matan porque no te mataron. Claro. Y es que yo nunca he tenido tiempo a esa, miedo a esa cosa. Nunca he tenido tiempo a morir. No, yo no he tenido miedo a esa cosa. A mí tantas anexas que yo tengo de eso y yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Bueno, pues ya lo has visto, ya lo has visto, mi querido Roberto. Bueno, gracias querido amigo, muy demostrativa tu historia. Y sí, bueno, eso es justamente lo que decía al principio del programa, ya que ahora nos están escuchando en diferentes partes del Perú. Hay unos personajes que se habla de las almas o condenados, que se parecen mucho y mira, aquí tenemos tu historia porque empezó a hacer un avistamiento ovni y se convirtió más que todo en una experiencia paranormal de los famosos condenados o almas. Gracias Roberto. Hacemos la pausa. Hacemos la pausa y lo hacemos con otra experiencia interesante con respecto a esto que hemos denominado a los encuentros de extraterrestres en la carretera. Ya regresamos. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital ahora a nivel nacional. Tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, esta noche estamos en una noche de la alegría de una super luna. Una noche que estemos en un marco extraordinario porque una noche selenita, una noche lunar propicia para estos encuentros con los desconocidos. Pero en este momento estamos con la señora Carlota Pereira ella es directora de la organización denominada Ecovida Universo y justamente que propicia este tipo de actividades científicas y yo creo que es la persona adecuada para comentar esto que está sucediendo en el cielo de todo el mundo porque está en este momento en el cielo de Lima acerca de la super luna. Muy buenas noches señora Pereira ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está Anthony? Buenas noches a todos los radiodientes también de Capital. Muy bien señora Pereira bueno cuéntenos qué comentario suscita este espectáculo que nos brinda pues la naturaleza el cosmos de la super luna ¿qué es exactamente una super luna? Es que el máximo acercamiento como dicen de la luna a la tierra ¿cómo es esto? Un poco de esto ¿no? Mire sabemos pues que la luna es un satélite terrestre y este satélite terrestre tiene una órbita alrededor de nuestro planeta pero además la órbita de la luna es elíptica de modo que hay un momento en que el satélite o sea la luna está más cerca de nuestro planeta ya por lo que puede verse más grande y más brillante pero justamente ahora este punto en el que está más cercano que llamamos perigeo coincide con el hecho de que la fase de la luna hoy es luna llena entonces ambas coincidencias no, perigeo y luna llena hacen que nosotros podamos ver la luna más grande y más brillante 14% más grande y 30% más brillante ya ahora esto no solamente como espectáculo visual ¿no? es hermoso sino quería saber si es que esto ocasiona algún tipo de consecuencia porque se habla a veces ¿no? es un mayor fundamento científico de que estas superlunas pueden ocasionar pues movimientos telúricos que se alteran las placas o también el tema de las mareas ¿es así que puede tener esta influencia sobre digamos el medio ambiente sobre la posibilidad de terremotos por ejemplo? no es un detalle porque soy licenciada en ciencias físicas con especialidad en física del espacio en astronomía con los estudios en el nivel internacional de astronomía y la referencia que hago es para poder atreverme a comentarle a darle una respuesta también estamos hablando entonces con la especialista correcta para aclararnos estas dudas claro bien en efecto existe una alineación entre el sol la tierra y la luna de manera tal que hay un efecto gravitacional pero no es muy notoria en lo que corresponde a los fluidos vale decir las mareas que es lo que más procedimos en efecto el acercamiento tierra a luna puede generar un impacto en las mareas pero sustancialmente esto correspondería entre unos 10 15 centímetros de mayor altura en el caso de las mareas ya no es para preocuparnos digamos por un lado eso por el otro lado este respecto a sismo o desencadenar algún efecto entre las masas no no es esto lo que se espera no hay que estar alertas al respecto si aprovecho ya que estoy hablando pues con una física que tiene también estas graduaciones en astronomía para preguntarle acerca del tema de las de las famosas tormentas solares que nos circulan mucho en internet el comentario del público acerca de que se está dando una actividad solar inusual y que según esta información que no sé hasta qué punto pueda tener algún tipo de basamento científico hacia diciembre de 2012 se esperaría una denominada tormenta perfecta solar que podría tener alguna implicancia en las telecomunicaciones que se corten los celulares las radios etc que también tiene sobre la actividad solar y las consecuencias que puede venir hacia el futuro digamos señora Pereira bien bueno en efecto estamos ahorita con una actividad solar bastante elevada ya es que actividad solar dura 11 años y en estos momentos nos encontramos en la crecida de este ciclo conocido que dura como lo repito aproximadamente 11 años entonces cada día estamos dentro de esa curva ascendente en crecimiento de la actividad solar ya esto puede manifestarse a través de las llamaradas solares de las rejecciones de masa coronal y en efecto esto sí tiene un impacto sobre el planeta tierra ahora digamos que el sol emite una dirección de masa coronal o sea libera gran cantidad de partículas estas partículas que bueno salen en todas también en alguna dirección específica dentro del globo solar el sol es una una esfera de gas puede salir en dirección a la tierra el sol saliera en dirección a la tierra existe la posibilidad de que el impacto sea grande o no sea tan grande ¿qué pasa? nosotros tenemos como protección en nuestro planeta la magnetoáfera esto nos protege pero si si esta fuera una inyección una EMC muy grande en el sector se sintió el impacto hace en 1989 hubo así un impacto muy grande que se sintió en el norte de de América en Estados Unidos y en Canadá Canadá se quedó sin ah caramba si se afectan todas las telecomunicaciones y nosotros hemos tenido o hace no mucho un par de meses aproximadamente un impacto justamente de llamarada en Europa esto afectó algunos aparatos en este caso fue la navegación aérea en Holanda si no me equivoco que fue muy afectada y bueno los aviones tuvieron que aterrizar lo que pasa es que los artefactos se ven afectados y hay en este caso también hay que considerar que nosotros los seres humanos como entes también electromagnéticos y entonces para casos de alta sensibilidad digamos nuestros organismos algunos órganos tales como el corazón como el cerebro serían más sensibles pero estoy hablando de casos de lesiones de masa coronal claro evidentemente para las latitudes altas quiere decir para la zona mágica o para la zona austral que estén más cerca de los polos sería mayor el peligro digamos así es ok ahora no está pues todavía digamos totalmente la ciencia no podría determinar exactamente cuál va a ser el grado de fuerza que tenga esa tormenta pero me parece que de todas maneras autoridades podrían tener algún tipo de prevención ¿no es cierto? con respecto a esta oportunidad usted me mencionó de verdad discurso la referencia de diciembre mire si nosotros estamos pensando en un ciclo que esté en aumento el último mes del año y si estamos en aumento posiblemente haya más actividad solar es lo más probable en diciembre de 2012 y bueno el último mes es diciembre así que coincidiría pero no quiere decir que solamente en 2012 los primeros meses en 2013 también tendremos gran actividad solar si pues bueno hay que tomar la precaución por lo menos ahora la radiación ultravioleta es muy alta y no vemos que no hay suficiente publicidad para que los ciudadanos la gente de a pie pues sepa protegerse con los lentes especiales los chicos los niños que están en los patios de colegio y a veces la radiación es muy fuerte y no se ha hecho una mucha mucha información con respecto a eso claro pero ese es otro tema por un lado tenemos la actividad solar que básicamente da lo que es telecomunicaciones los sistemas sincronómicos lo que tiene que ver con las ondas electromagnéticas los artefactos que son más sensibles a eso eso es por un lado por otro lado es otro tema que es el aumento de la radiación UV que tiene que ver básicamente con el agregazamiento de la capa de sol y allí en efecto nosotros digamos pobladores comunes tenemos que usar bloqueador y estar expuestos a mucho tiempo dependiendo también del tipo de piel que tengamos o de melanina que tengamos tenemos digamos posibilidad de estar más minutos o menos minutos expuestos al sol dependiendo de los niveles de radiación el Perú está en una zona que tiene altos niveles de radiación ok bueno muchísimas gracias señora Carlota por su intervención y más bien me gusta sabemos que ustedes están constantemente realizando actividades de difusión sobre temas astronómicos y científicos a un correo electrónico o una página web en la cual nuestros oyentes puedan tener información acerca de las actividades que desarrolla Ecovida y Universo de señora Carlota perfecto sí el correo electrónico es todo seguido ecodida y universo arroba gmail.com perfecto gmail.com ok repito y ahora mejor del letreo ok sí s-o de chica y de a y u-n-i d-e-e-s-o arroba g-m-a-i-l punto com y si ustedes ponen en el buscador de google la misma palabra Ecovida y Universo automáticamente les va a derivar a nuestra página la página más usada es la del foro donde publicamos eventos mayormente gratuitos en temas de ciencia y tecnología aparte las noticias más faltantes en estos temas unas actividades que tiene hasta el público en general claro que sí como la fuente internacional de gastronómica sí, sí, sí bueno veremos pues las próximas actividades que tengan ustedes poder participar más activamente y como no que estén aquí personalmente en nuestro programa muchísimas gracias señora Carlota estuvo con nosotros la señora Carlota directora de Ecovida y Universo gracias muchas gracias buenas noches buenas noches son las son las 9 y 50 de la noche en Lima Ciudad Capital tenemos una temperatura de 21 grados Celsius y ya regresamos justamente con estas experiencias aquí en cabina ya están aquí las personas que fueron directamente testigos de estos encuentros extraterrestres en la carretera ya retornamos hola soy Ante Michoy y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital ahora a nivel nacional tu opinión importa saludamos pues a Chiclayo 98.3 FM Chimbote 98.1 FM Iquitos 105.9 FM una llamada a lo buenas noches a lo buenas noches hola que tal con mucho gusto doctor Michoy habla Danilo de Breña hola Danilo ¿cómo estás? ahí doctor queriendo aportar alguna experiencia pues esto con respecto a los hombres ¿no? ¿a qué ha pasado Danilo? no, esto me ocurrió que me ha pasado no solamente a mí sino a toda mi familia mis dos señores y dos hijos esto dejábamos el carro en la cochera hace de las 11 y media de la noche ya ¿y qué parte de Breña? en Mar de la Porro en Mar de la Porro en Mar de la Porro a cuatro cuadras de la Ñérica ya sí, sí, conozco claro y dejábamos de cargar la cochera y salíamos y siempre nosotros somos de ver el cielo porque a mi cielo le gusta ver la luna la luna y nos constatamos que había puntos puntos luminosos ya que avanzaban a su destino ya y eran aproximadamente ¿qué le digo? eran como 300 puntos luminosos que avanzaban ¿tantos? sí eran más o menos así ¿por qué? porque yo lo estuve viendo alrededor de 20 minutos o sea era como una noche estrellada una noche serrana estrellada por decir pero que no estaban inmobiles sino que se movían sí sí porque yo para eso para mí pues sabemos que la tierra gira ¿no? para no para no esto para no equivocarme tengo un punto de referencia que era la luna ok entonces mirábamos allí con mis señores y mis hijas y veíamos pues que avanzaban estos puntos luminosos avanzaban y yo le decía a mi esposo que no puedo no puedo hacer esto las estrellas porque estaban de a tres avanzaban de a tres o sea era un desfile era como un desfile un desfile aéreo exacto cosa tan rara ¿y qué pasó? y de ahí donde estaba de Varela seguimos con dirección como que se iba para para Chorrillo para digamos para con chambes esa dirección ¿no? para el sur ya ok toda esa cantidad ya y yo estaba parado con mi esposo ahí fuera de la coche mirando alrededor de diez minutos y seguía el desfile y seguían y pasaban y pasaban y pasaban y yo esto me asusté ¿no? porque nunca nunca había visto esto ya y las personas que pasaban yo les decía amigo mira mira para que me corroboraran no 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 yo estaba mal y ellos decían sí sí es cierto y con su celular trataban de tomar alguna suerte pero no podía no 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 agarraba no agarraba Daniel ¿cuándo pasó esto? esto pasó el año pasado ya más o menos en diciembre creo que la quinquenna de diciembre la quinquenna de diciembre de esta manera que se ha alejado ya ok ok que interesante y al final ¿cuánto demoró? uno como le digo más de trescientos ¿por qué? porque nosotros de la cuestión vivimos a tres cuadras ya y nos estábamos yendo a nuestra casa y seguimos mirando el cielo que alucinante y seguimos caminando hay una cosa que no entiendo Daniel un evento tan extraordinario y tan digamos evidente en el cielo de Lima y que nadie ha reportado esto me parece extraño doctor nadie tiene la costumbre de mirar al cielo sí pues sobre todo es ahora 11 11 y media de la noche ya 11 y media de la noche y yo llegué y caminé tres cuadras para llegar a mi casa y le dije a mi vecino oye mira 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 y algunos miraban y decían ah sí pues no de repente y no más algunos sí seguían cerrando pero no no tenían nada nada más y yo me paré en mi balcón y seguí observando hasta que un momento se acabó el desfile no pueden ser aves no 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 aves que están a una altura no tan alta y que el resplandor de la ciudad no sé se reflejaba en el lomo blanco de gaviotas o algo no sé pues algún aves de ese tipo no no doctor no creo porque están en formación y no iban rápido o sea no iban rápido pero porque las aves en bandada van en formación pues justamente muchas veces pero doctor están sumamente alto o sea parecen estrellas o sea el tamaño de mis estrellas claro que es mi cantidad bueno si pues mira no Dario definitivamente ahora no es la primera vez este mes hemos tenido como unas dos llamadas más que no contamos algo parecido a lo que tú nos estás contando muchas gracias por tu llamada vamos a hacer una cosa porque vas a quitarnos la duda y no hay manera de quitarnos la duda que recubriendo a ustedes queridos oyentes queridos vejeros dimensionales y por lo tanto vamos a lanzar el ROA adelante con el ROA por favor ROA ROA red de observación aeroanúmala bueno siendo las 9.58 de la noche hemos activado el ROA no tanto porque se ha reportado en este momento un avistamiento en una parte de Lima ciudad capital sino más que todo para pedirles a nuestros amigos oyentes nuestros ejércitos nacionales que nos están escuchando el programa perdón se ha tenido algún tipo de reporte con respecto a esto que ha sucedido en la quincena de diciembre si ustedes han tenido un avistamiento masivo me dice que ha sido cerca de 300 puntos bueno yo vi algo así parecido el 15 de diciembre del 2007 15 de mayo del 2007 y al final descubrimos de acuerdo a nuestras investigaciones que eran globos de helio lanzados del estadio nacional pero bueno pero de noche esto ya no es eso entonces pedimos ahí está activado el ROA la red de observación aeroanúmala en que ustedes queridos viajeros nacionales son cada uno un proactivo y activo actor de de agente de observación del cielo y si es que han tenido alguna referencia con respecto a esto que ha ocurrido en la quincena de diciembre del 2011 el año pasado llámenos 222-0575 222-0580 222-0711 la hora y la hora enredo capital 10 en punto 10 en punto de la noche estás escuchando viaje a otra dimensión a otra dimensión hola soy Antonio y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital ahora a nivel nacional tu opinión importa y bueno queridos amigos esta noche estamos tratando del tema encuentros extraterrestres en la carretera justamente debo recordarles que el día de mañana vamos a empezar una nueva secuencia de nuestro programa acerca de los famosos y el misterio en el que personalidades del espectáculo de la política de la televisión de la radio del periodismo van a desfilar por nuestra cabina para comentarnos sus encuentros con los desconocidos y el día de mañana justamente vamos a a conversar con un personaje un actor muy querido por todos el actor de la serie el de mucho éxito al fondo hay sitio en el personaje de Mariano Pendeiris Marcelo Oxenford el destacado actor argentino el día de mañana lo vamos a tener en esta nueva secuencia en el cual nos contará acerca de una experiencia que tuvo hace muchos años un encuentro de carretera en Argentina un encuentro extraterrestre si no se pierden el día de mañana nuestro encuentro con Marcelo Oxenford y su experiencia con lo desconocido eso el día de mañana pero hoy día justamente estamos tratando el tema de encuentros extraterrestres en la carretera y justamente vamos a tratar este tema que de una manera nosotros hemos empezado una investigación al respecto y estamos aquí en cabina con el ingeniero Luis Chavarri él tuvo hace muy poco tiempo una experiencia que mejor sería que él mismo la describa muy buenas noches ingeniero Chavarri ¿cómo está? buenas noches doctor y bueno cuéntenos ¿cómo fue esto? ¿dónde sucedió? bueno esto fue el mes de febrero febrero de este año de este año así es nosotros por una cuestión de trabajo viajamos a distintas partes del país cierra principalmente por minero bueno viajamos a un proyecto que veníamos realizando en San Juan de Chorunga Arequipa esto es a cuatro horas de Ocoña por el río Ocoña hacia adentro ah caramba ya sí una altura de unos dos mil metros no muy alto no muy alto ok la mina es San Juan de Chorunga me dice ¿no? sí ok es una mina aurífera ya antigua ya la están reactivando haciendo unos trabajos ya diversos ya desde el año hace un año y bueno yo tengo la costumbre de siempre dar inicio a un trabajo viajar veníamos con cuatro personas el chofer acá tengo la lista el chofer Flavio Pari el ingeniero Willy Quiste y el técnico Juan Silvio Vilela cuatro personas curan esta camioneta desde Ocoña no de San Juan de Chorunga hasta hacia Ocoña ya de regreso de retorno a Lima ah ok así es ¿y qué pasó? bueno pensábamos salir de mañana y decidimos a fin de cuentas salir después de cenar conversando con los ingenieros de temas de trabajo ya terminamos saliendo como a las once de la noche once de la noche una hora inusual también pero nunca nos habían contado ni ningún problema ni de asalto más que nada nosotros tenemos miedo a que no algún tipo de asalto lógico eso es nuestro mayor temor claro bueno veníamos y a mitad de carretera veníamos despacio pues una zona bien accidentada trocha una sola vía veníamos por el flanco izquierdo de la quebrada yo venía de copiloto mirando hacia la quebrada no podía dormir porque había un tremendo abismo y bueno el chofer también tenía que estar despierto ¿no? y por primera vez viajaba al C sitio y no conocía bien la ruta imagino yo imagino ya yo visualizo una camioneta pues en medio de las alturas de la sierra arequipeña ¿no es cierto? claro y una oscuridad pues boquelobo digo yo y ya entran bajando la costa ¿no? bajando la costa una quebrada el río Coña es una quebrada bien profunda ¿no? y el río también en esa parte abarca de esquina a esquina o sea no hay pueblos ahí abajo como como los valles acá de la carretera central bueno veníamos divisando una luz una luz celeste un poco extraña ¿una luz celeste? celeste ya y seguíamos avanzando bueno la gente detrás venía durmiendo y conforme nos íbamos acercando esta luz se hacía más notoria ¿no? estaba en el fondo de la quebrada precisamente no no en el piso sino estaba en medio nosotros veníamos por la parte superior de la quebrada o sea era una quebrada como un cañón así es y la pista era en la parte superior así es y abajo el río Coña y el objeto la luz estaba en medio en medio en medio era una luz que estaba flotando flotando conforme nos vamos acercando yo en ese momento no decía nada llegamos al punto casi usted ya lo había visto ya pensaba que de repente era bueno algo una casa pero en ningún lugar no existía ninguna población claro y la luz celeste pues nadie tiene una luz celeste es raro es inusual ¿qué hora sería más o menos? dos y media de la mañana dos de la mañana y media ya ok así es ¿qué pasó? entonces decidí bajar sobre texto de vincionar y ya me desperté al resto que baje y observe que era lo que estaba abajo y ahí pudimos ver los cuatro los cuatro se bajaron de la camioneta que ya no era una luz sino era una serie de tres luces que giraba en un mismo eje en un objeto circular y abajo tenía una luz como un reflector blanco que apuntaba hacia el suelo ¿ya? era como si una luz que como una bola de las discotecas algo así pero vamos a hablar de un diámetro de ocho metros ocho metros el tamaño de un camión un camión claro como una especie de tamaño de un camión un objeto que estaba bueno era un objeto volador ya tal cual identificado así ya eso fue lo primero que vimos nos miramos las caras ya bueno nos quedamos ahí como tres minutos dos minutos mirando me contaba que lanzaron unas de luz hacia el suelo como si estuviera barriendo sin una exploración se veía claramente el río las piedras las pocas las pocas vegetaciones que había ya ¿no? y bueno nos miramos y ¿qué dijeron? ¿qué sintieron en ese momento? y yo sentí bueno en ese momento no pero después uno de los compañeros quiere que le tome una fotografía ingeniero vaya a traer la cámara había una cámara fotográfica claro ya fui a la camioneta ya cogí la cámara y ya cuando estaba por sacarla ya me retracto y dejo la cámara ¿por qué? en ese momento este de ver lo que había visto sí y haber escuchado tantas cosas tantas historias de la gente que se ha perdido decidí mejor dejarlo ahí con la gente y nos fuimos ya y seguíamos viendo la luz que se quedaba ahí ahora ¿cómo es que me interrumpa ingeniero? yo conversando porque digamos yo hice una pre-entrevista entrevistado a todo a todas las personas que estuvieron a los cuatro o a tres personas que estuvieron ahí de los cuatro y me contaba el técnico Juan Silva ya que él vio algo que un momento que ustedes miran a otro lado que esta luz este reflector de luz que lanzaba hacia abajo un momento lo elevó y apuntó hacia ustedes así dice así dice no vi eso pero bueno era un objeto en forma esférica grande las luces celestes giraban en el eje del objeto y la luz blanca que barría en 360 grados prácticamente ¿a qué distancia estarían de ustedes? yo creo que estaríamos no más de 60 metros muy cerca muy cerca pues es como si a 60 metros uno viera un trailer claro entonces es muy cerca claro pero las luces eran bien intensas tan intensas que no dejaban visualizar con exactitud de qué material o textura era la la armatoste el objeto el objeto pero era netamente esférico ¿no? ok ¿y qué hicieron? bueno nos tomaron la foto y entonces ¿qué hicieron? continuaron subieron la lamineta así es el espacio y a ver si nos seguía la luz no la luz se quedaba ahí era como si estuviera haciendo una exploración lo que nosotros llamamos ingeniería ¿no? y concentrados en eso ok no, no, no es que se apareció apareció no, la luz venía ahí estaba ahí veníamos viéndolo desde 15 minutos conforme nos acercamos ya pudimos ver exactamente nosotros estamos en la parte superior claro o sea veíamos desde arriba ajá ¿no? el objeto nunca se movió ni de lugar ni de altura ajá ahí siempre permaneció fijo flotando en el aire sí flotando sin ningún tipo de sonido que extraño ¿y qué pasó después de ese ingeniero? bueno después ocurrieron una serie de apariciones de luces que venían hacia nosotros a darnos el encuentro ¿ustedes que vieron como que pensaban que venía un camión? claro venía un camión cuadrate el chofer le digo ahí para que pase porque una sola trocha el camión que venía ya como la carretera tiene curvas entradas claro pasaba 5 minutos 6 minutos el camión no aparecía le digo ¿sabes qué? avanza avanzamos sí y la carretera terminaba ahí a 20 a 50 metros comenzaba a bajar y donde supuestamente venía el camión no existía ninguna carretera o sea era una luz que estaba era una luz que estaba también flotando a la misma altura pero en el frente a nosotros donde ya no existía carretera ¿era la luz que lo estaba siguiendo? no era una luz ya de tonalidad blanca amarilla ya no era la luz celeste ¿no? era otro objeto sí pero vimos luz en la primera impresión vimos el objeto real lo demás ya eran luces ¿no? y bueno ahí sí nos dio un poco de temor ¿no? y de ahí hasta los estantes cuatro veces hasta llegar a Ocoña cuatro veces porque ya no están luces hasta las cuatro de la mañana en cuatro oportunidades después de cada media hora y ya pues ¿qué nos quedaba? seguir avanzando y estábamos los cuatro y en ese momento ¿ustedes pensaban que lo estaban siguiendo? yo asumí que tenía que ver con lo que habíamos visto en la en la quebrada no tenía otra otra explicación otra explicación cruzó un camión ya bajamos le preguntamos le comentamos brevemente lo sucedió se sorprendió se sonrió él era de la zona y nunca habían visto nada en la zona o sea usted nos comentó que justamente a la altura de donde usted vio este objeto flotando había visto había vivido un accidente porque se notaban estas capillitas que se ponen cuando había accidente así es hace un año dijeron que había vivido un accidente un poco extraño se rompió la dirección de una combi estos que llegaron los pasajeros y todos murieron casi todos murieron y justamente en la misma zona donde vieron el objeto por eso hemos reconocido el lugar en la noche donde estábamos ahora ustedes llegaron a Ocoña bueno llegaron 4 de la mañana en un momento hubo un tiempo perdido ingeniero ningún momento conscientes en todo momento vamos a ver digamos de esta manera cuánto es el tiempo que se debe cubrir desde San Juan de Chorunga hasta Ocoña digamos cuánto debe demorar de día puede ser unas 4 horas de noche como hace espacio ponle una hora más 5 horas 5 horas ustedes salieron a las 11 de la noche ¿no? así es 11 a 12 1, 2, 3, 4 o sea estaban dentro del promedio yendo despacio digamos como a las 5 de la mañana obviamente bajamos la velocidad después de que ocurrió todo lo que vimos ¿no? Ingeniero Chavarri usted es una persona racional es un profesional usted tiene una empresa que brinda servicios a la minería fueron 4 personas adultas 2 ingenieros un técnico un chofer así es ¿qué piensa lo que vieron? bueno ¿qué fue lo que vieron? yo ni bien llegué a Lima me metí al internet a ver yo he viajado con gente choferes que me han contado sus historias de una manera un poco más jocosa pero nunca nunca he creído en esto pero tampoco nunca he sido escéptico entonces con lo que he visto ahora pues puedo decir de que existe algo diferente a lo que hay en este planeta no podría ser una tecnología ¿no le parecía algo terrestre? no 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 porque la forma todas las características indican puede hacer un objeto volador ahora yo no sé si que fin cumplía que no se movía de ese lugar no lo sé nunca buscamos no fuimos vamos a encontrarnos con ovnis apareció apareció lo encontramos lo tropezaron con lo misterioso y tan concentrados estarían en lo que hacían que no se movieron pero después no se lo siguieron posiblemente algo habrá mandado no sé no 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 yo he tenido dos compañeros uno de ellos ya falleció ambos creían en esas cosas ya eran los choferes manejaban en la noche uno cuando viaja cuenta historias pero nunca nos imaginamos tener una experiencia de ese tipo tan cerca tan real y con cuatro personas que no pueden mentir en que ha sido una ilusión ni nada por la normal ha sido algo real algo real real y usted siente que no es físico y que no es de este mundo a las dos y media de la mañana en la quebrada de de Ocoña sin sonido con esas luces características de los sujetos a los ovnis claro no podía ser otra cosa la hora es la hora el robo capital 10 y 30 10 y 30 minutos bueno agradeciendo pues al ingeniero Luis Antonio Chávarri por su interesantísimo testimonio ingeniero usted va a regresar a la zona por razones de trabajo así es de repente este mes a fin de mes y que pasaría si vuelve a encontrarse con el objeto esta vez me tomas fotos bueno de noche nunca he tomado fotos de noche no sé si saldrán pero no voy a de repente pararme en el lugar a ver exactamente que hay desde el punto de vista geológico algo debe haber algún mineral tal vez porque algo estaban buscando algo estaban buscando la manera como se comportaron era una exploración era como si fuera un helicóptero con sus reflectores buscando algo abajo pero en un lugar donde no hay nada aparentemente aparentemente para nosotros no hay nada y lo he comentado con ingenieros de la mina que la experiencia y tampoco ellos lo hicimos salido también a esa misma hora en varias veces nunca hemos visto nada un lugar tranquilo aparentemente y bueno ok bueno ingeniero la próxima vez a ver si se cruza por ahí una fotito o un video bueno muchísimas gracias ingeniero por estar esta noche con nosotros estuvo con nosotros el ingeniero Luis Antonio Chavarri que junto con otras tres personas tuvieron este interesantísimo encuentro no hemos dicho extraterrestre pero al final no podemos saber pues cuál es su naturaleza pero aparentemente lo que yo le pregunto al ingeniero es si puede ser este mundo y usted me dice que no no yo técnicamente no soy de las personas obsesionadas en esto no no puede ser no es que es lo dejamos ahí en el misterio son las 10 y 33 de la noche en Lima ciudad capital tiene una temperatura de 21 grados celsius y con mucho más regresamos con nuestro programa hola soy Anthony Choy y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa ahora a nivel nacional 222 05 75 222 05 80 222 07 11 para que compartan con nosotros sus encuentros con los desconocidos para que nos cuente sus experiencias de una manera nos ayuden a armar este rompecabezas acerca de estos misterios ¿no es cierto? cada uno ha tenido una experiencia cada uno de ustedes ha tenido una vivencia y con su historia contribuyen al esclarecimiento de la verdad ¿qué hay detrás de todo eso? esta historia del ingeniero Cháver es una persona digamos un solo un contactado simplemente es un profesional que está cumpliendo su labor en las mienes del sur del Perú y tiene un encuentro pues con este objeto que a toda punta que no sería tecnología terrestre ¿qué hace ahí? vamos a adivinar que sea chino ruso norteamericano ¿qué haría ahí un objeto en una zona en la que encima del río Ocoña en la que yo le pregunté inclusive si había él cursó la información si esa zona había vetas de algo nada no hay nada pero si estaba buscando algo y esas luces que lo acompañaron durante los siguientes caminos a Ocoña que extraño que misterioso una llamada aló buenas noches se voltó la de edadista cuéntame señora Carmen ¿cómo está? mi caso es diferente a lo que está usted comentando en este momento pero adelante adelante no hay problema la preocupación que tengo es grande a ver tengo un hijo ella tiene 33 años 33 años pero desde joven en su dormitorio siempre había alguien que lo fastidia lo molestaba y sufria mucho de pesadillas entonces me contaba que hay una persona que se le viene encima que se le viene a fastidiarle como que la quiere agarrar lo quiere jalar todo eso bueno de ahí pasó un tiempo mi hijito ahorita no se encuentra aquí en Perú mi hijito se encuentra en Francia y ha vuelto a pasarle lo mismo ¿allá en Francia? en Francia en el cuarto donde se encuentra él me dice mamita ya esto ya es mucho mire lo que me está pasando le digo a ver hijito cuéntame entonces la primera vez que me llamó hace ya como un mes y me dijo mamá hay una persona que viene y me quiere jalar me quiere me da pesadilla yo sé que es pesadilla pero yo trato de levantar me hago un esfuerzo terrible ya me levanto y me pasa pero y de hora a un último ya mamita ya es una cosa que tiene una persona fuerte viene y se le viene encima como que quiere hacer el acto ¿no? sí y él lucha contra esa persona y trata de despertarse y despertarse pero ya es tanto y cuando se levantó ¿sabes? le empezó a doler la cabeza que le dolía le dolía como que te lo iba a estallar ¿cuánto es su hijo señora? 33 años ah mi hijo mi hijo tenía 33 claro ya ahora esto le pasaba a él acá en el Perú en Lima cuando era más joven ahora que está en Francia le vuelve a pasar lo mismo le vuelve a pasar lo mismo pero ahora lo que le ha pasado ayer sí por eso ya no veía hora de poder comunicarme con usted este dice que ha estado echado ¿no? ya y dice que se despierta ya se despierta ¿no? abre los ojos y ve la luz del día ya pero sin embargo cuando se miró su brazo sí lo tenía elevado ¿cómo elevado? levantado sí lo tenía su brazo levantado es decir la imagen ¿no? como un no su brazo está en su cuerpo ¿no? ah está en su cuerpo ya sí pero él vio que ahí o vio que sus brazos estaban levantándose sí así como un fantasma me dice ¿no? ya y luego se miró los pies igual ya era de día ya todas estas cosas le suceden ajá acá en Perú sí o no me dijo allá en Francia de 5 a 6 de 5 a 6 de la mañana sí ya ok ahora este usted levanta sí esta vez dice que sintió un temblor como electricidad en el cuerpo dice él trataba de toda forma de tratar de levantarse ¿no? porque se sentía que su cuerpo se estaba como que si quería salir su cuerpo ya entiendo entiendo yo vio eso y eso ya me está preocupando ya y el dolor de cabeza y el tembló como electricidad que necesitaba el cuerpo señora ¿su nombre es mi hijo? señora Rosa ¿no? Carmen sí Carmen perdón señora Carmen disculpe usted señora Carmen una pregunta ¿su hijo está particularmente estresado en los últimos tiempos? cuando estaba acá su trabajo era en la textil y el dueño le dio varias funciones y él es bien responsable muy responsable cosa que está logrando en un sitio donde está trabajando entonces le decía que armaba y desarmaba los tejidos textiles esos circulares ya él es tan minucioso él es tan minucioso que le gusta trabajar en eso y a veces te suena mucho tiene una presión de trabajo de mente muy fuerte le digo esto señora Carmen porque digamos en primer lugar habría que ver no sé si su hijo habrá tenido lo que lógicamente pasa cuando uno tiene este tipo de problemas ir a un especialista ¿no? pero eso es todo para ir descartando ¿no es cierto? ir a un psicólogo digamos los psicólogos tienen por ejemplo estos tipos de fenómenos tienen una explicación que es el tema de la posible parálisis del sueño ¿no? que uno tiene dentro de esto una cuestión neurológica a veces tiene entre comillas alucinaciones siente que están encima de uno y ese tipo de cosas ¿no? ahora esa es una alternativa ¿no? pero la otra alternativa es el tema de las teorías espiritualistas ¿no es cierto? señora es el tema de que su hijo por alguna razón tiene una mayor sensibilidad que otras personas o sea puede percibir lo que para mucha gente es simplemente invisible ¿no es cierto? en ese punto de vista es que él siente estas presencias que están y generalmente esa es la clásica están encima del pecho a veces quieren atacar y ahí es el tema también de los famosos sucubos o íncubos que son entidades que quieren tener relaciones el tema que se está hablando ahora que es dentro de las teorías paranormales estamos hablando del desdoblamiento que el alma sale del cuerpo siempre sale a través de los temblores siempre sale a través de que uno se ve a sí mismo en una proyección de su propio cuerpo el cuerpo físico el cuerpo etéreo esto es esto es debido a que de repente su hijo tiene una mayor percepción y puede tener esta facilidad entonces a veces esto pasa cuando hay mucha después de hacer la pregunta cuando hay mucho estrés cuando hay muchas preocupaciones y lo que tiene que hacer su hijo generalmente en estos casos es como solución es empezar a tranquilizarse a tratar de hacer meditación a tratar de hacer relajación para que esto poco a poco él lo vaya manejando y dominando gracias señora Carmen por llamarnos una llamada buenas noches hola 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 conmigo de gusto con Fernando hola Fernando de dónde me llamas de chorrillo de chorrillo Fernando ¿cuántos años tienes? no sé 12 años cuéntanos Fernando usted cuando vendí la radio escuché que estaba hablando de las llamaradas solares y todo eso sí también y yo estoy investigando en mi colegio y encontré sobre tres cosas que iban a pasar a fines del 2009 de este año ya que eran de las llamaradas y el cinturón fotónico y el planeta con Google y que se refería a que el cinturón fotónico que a fin de diciembre estaremos pasando por un cinturón fotónico que se encuentra en el sistema solar y que estará entrando y provocará que pasemos de la hora del átomo a la hora del fotón y que nos sentiremos durante tres días agotargados ya que las células ya que los sótomos y células de nuestros cuerpos estarán cambiando a fotones y al terminar eso tendremos nuevas habilidades como la telepatía la telequinesia la clarividencia y la otra sobre el planeta El Colubus que es un planeta que los sumedios descubrieron y que fue descubriendo fue descubriendo en el año en 1986 y que pasa cada 13.000 años por el sistema solar y esto pasará más o menos en mayo de 2013 y que es 318 veces más grande que Júpiter o sea que es 1590 veces más grande que el planeta Tierra o sea que está hecho tu tarea mi querido Fernando no que hay una página en internet que es entre 2012 y 2018 y es una presentación de todo el polo de 27 diapositivas donde se encuentre toda la información ahí si bueno ahora lo que yo te recomendaría mi querido Fernando es un tema muy interesante creo que es el internet ¿no? ahora lo que sí sería interesante es también recurrir a páginas digamos científicas ¿no es cierto? o sea por ejemplo de la NASA de la Agencia Espacial Europea inclusive hay páginas bueno aún es en inglés ¿no? de la Agencia Espacial Hindú de la Agencia Espacial China etcétera porque claro hay mucho de lo que es muy interesante pero a veces también tiene Fernandito mucho de especulación ¿ah? hay mucho de cosas por ejemplo el tema del cómulo hasta el momento los científicos los astrónomos no han detectado este famoso percóbulo ¿no? y dicen no lo que pasa es que están ocultando información un momentito hay entidades oficiales pero hay también astrónomos totalmente particulares independientes y hay miles en todo el planeta o sea ya la información hubiera salido por algún lado entonces esto no está comprobado ¿te das cuenta? entonces es muy interesante lo que tú cuentas pero lo que te pediría es de que recurras a instituciones formales científicas para que ocurre información con lo que tú ya tienes pero te felicito Fernando por ese interés por la ciencia y por estos temas un fuerte abrazo muchas felicitaciones querido viajero el corte hacemos la tijerita son las 10 y 46 de la noche en Lima ciudad capital es una temperatura de 20 grados está enfriándose en el ambiente ya regresamos con el cómulo o sin el cómulo después de la pausa estás escuchando viaje a otra dimensión a otra dimensión hola soy el doctor Michoel y este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital ahora a nivel nacional tu opinión importa invitando pues también a que nos llamen un saludo para todos los oyentes de Andahuayla 93.3 FM Majes 104.1 FM Moviendo 93.9 FM Pucalpa 102.5 FM Y Piura 104.9 FM estamos preparando programas muy interesantes con temática con nuevas investigaciones esta por ejemplo este esta que hemos estado este caso que hemos estado con el señor Chavarri hemos hecho una investigación muy profunda hemos entrevistado a cada uno de los cuatro testigos de este caso nos han dado los ingenieros con una mentalidad muy muy de ingeniería muchos datos acerca de distancias lugares tamaños del objeto distancias que estaban de este y de los testigos altura del cañón ancho del cauce etc etc una situación muy muy pero muy detallada vamos a recibir una llamada dos llamadas hola buenas noches hola buenas noches hola que tal con gusto de gusto hola Ronald hola Ronald ¿dónde te llamas? me gusta la verdad cuéntanos Ronald ¿cómo estás? bien solamente quería llamar para el tren ¿para qué? por la plata uy pues la plata ya pasó pues mi querido Ronald tienes que estar mosca ahí para que estés pero mañana mañana va a haber nuevamente una nueva oportunidad Ronald para la plata una llamada hola buenas noches hola hola que tal un gusto de gusto hola hola Isabel Isabel ¿de dónde llamas? me fui a la noche su matriz cuéntanos Isabel mira quiero contarte una experiencia yo hace muchos años lo que pasa tengo un familiar que era siempre él es anciano cazador cazador en plena selva ah le gustaba cazar pasar animales pasar animales y siempre casi no iban solos porque así de dos en dos así de tres y un día y una noche ellos eran de tres días de casa ¿en qué parte de la selva Isabel esto por la selva de rioja solitor ya ok solitor solitor entonces en plena jungla ellos siempre hacían una casita arriba y para ver a los animales y un día ya habían casado algunos animales en la noche sí entonces pues fueron a acampar porque estaba un poco lloriendo acá ahí hacían unas como unas pequeñas casitas con pequeños chufes así pero del momento claro claro y en fe lo tenían un segundo piso para arriba pero los animales o víboras o alguna cosa ya siempre se acostaban arriba sí pues siempre acostumbran ahí en la madera ok ajá entonces ellos un poco en el techo casi ya una noche ellos estaban así mirando estaban conversando ellos y vieron que de arriba en la parte de la cumbre tenían unos hombres venían unos hombres ¿cómo? entonces era un grupo que venían como si querían con música como banda todo así venían con luce así como lámparas ¿dónde venían? ¿dónde venían? perdón me he escuchado bien ¿dónde venían? así o sea eso era como una había cuando ellos estaban había también una especie de pendiente porque en la selva alta hay zonas altas bajas bajando la pendiente digamos bajando la pendiente sí ellos dedicaron y venían en grupos entonces ellos ellos eran blancos eran hombres blancos más o menos eran como once doce otros gritos venían y conversaban conversaban pero ellos no lograban ver o sea no entendían qué idioma hablaban entonces llegaron llegaron y ya se vinieron a meter en la casita donde ellos estaban pero como ellos estaban arriba no los veían no los vieron entonces en la selva tienen la cuestión de que cuando tú ves algo raro tienes que sin llevar lejos tienes que llevar algo de cierro y una huyenta cualquier cosa mala entonces como ellos tenían un machete los machetes empezaron a tocar a los machetes entonces bajaron se sentaron abajo y empezaron a jugar casinos y conversaban entre ellos indiferentes que decidió en otros idiomas que no se entendían eran blancos ya ahora ¿qué pasó? ¿qué pasó? estuvieron ahí como una especie de cuatro horas y ellos calladitos que no se movían para que no tenían miedo porque esos hombres eran ¿no? y luego cuando al amanecer los vieron que los hombres se fueron ahora dime una cosa Isabel ¿no podían ser colonos exploradores europeos? no 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 ¿por qué? eran hombres no allá los colonos europeos no caminan en la noche no eran gente no sé ellos decían parecían que eran personas del espacio o de ovo pero jugando cartas en una cabaña anteriores qué raro ¿no? sí se pusieron y hablaron en otro idioma en su idioma ellos no entendían y entonces se quedaron atómicos pues ya se fueron y ahí bueno sí ok Isabel bueno sí me gustaría por favor si puedes dejar tu teléfono a mi productora Yaska Arellano Yaska ¿sí? claro por favor porque me gustaría andar en el tema de este encuentro que has tenido desde sumamente interesante gracias Isabel por tu llamada vamos a abrir la última llamada de la noche habla buenas noches buenas noches hola ¿qué tal? ¿cómo te va a gusto? ¿cómo es Elizabeth? Elizabeth ¿dónde te llamas? de dependencia doctor Choy una sugerencia adelante Elizabeth creo que hay otro programa que se dedique a la investigación sobre todos los barcos que han sus tripulantes han desaparecido en el mar ya ya buen tema muy buen tema que por qué motivos desaparecen por ejemplo tengo una historia muy conocida de un tal Arias es el periodo ya que es un español ya que él con su velero sí paseaba por todo el mar todo el pacífico todo sí y un día último creo que se iba a hacer este creo como iba a recorrer todo el mundo con su velero ya y llegó a desaparecer pero antes de eso le llamó a su amigo por el radio diciendo que estaban bajando unos hombres unos hombres y a su velero pues eso es lo único que escuchó y su amigo desapareció desapareció y su amigo le iban a encontrar el velero pero no le encontraron a él ¿y dónde se habían ido? ¿qué pasó con ellos? no se sabe solamente dejó a su amigo le llamó diciéndole eso nada más ok Elisa ok Elisa mira ya le puse la agenda de todas maneras lo vamos a hacer y por tu sugerencia muchas gracias Elisa bueno sí el tema de las apariciones misterios ya lo hemos hecho ya lo hemos hecho aquí y hemos hecho un caso en primicia en exclusiva que lo difundimos el caso del piloto Morán ¿no? en el Triángulo de las Bermudas un caso exclusinante ¿no? ustedes recordarán con el famoso final de la de la de la ópera ¿no es cierto? que fue escuchada no es muy interesante el caso de Mari Celeste desaparecido el barco desaparecido en el Triángulo de las Bermudas un barco enorme que no aparecía ningún tripulante y cuando subieron estaba todo la taza de café recién servida y calentita o sea habían desaparecido de repente como no esto y muchos otros temas trataremos en los siguientes programas pero ahora vamos a escuchar la promoción del día de mañana para que ustedes sepan lo que vamos a tratar el día de mañana estamos solos en casa una puerta se abre alguien se va acercando y solo nos queda cerrar los ojos o abrirlos este domingo ocho de la noche el cuarto de al fondo existen fantasmas en tu propio hogar en viaje a otra dimensión con el doctor Antony Choy por Radio Capital tu opinión no importa bueno entonces están citados para el día de mañana el cuarto de al fondo existen fantasmas en tu propio hogar vamos a explorar este tema referido a las entidades que no están necesariamente en el presbítero maestro ni en la catacumba de San Francisco no, no, no están en nuestro propio hogar es posible que esto sea así el testimonio de personas que van a estar aquí en cabinas sobre todo un caso muy interesante que ocurría en Ciudad y Campo en el RIMA que nos van a comentar acerca y que si hay una fotografía tomada de la entidad que los molesta que los molesta a ellos si no se pierdan el programa del día de mañana el cuarto de al fondo existen fantasmas en propio hogar el encuentro que tendremos el día de mañana con Marcelo Oxenford en nuestra nueva sección de los famosos y el misterio y mucho, mucho más hasta el día de mañana en viaje a otra dimensión y nos despedimos temporalmente nos alejamos solamente por unas horas con una canción del vasto repertorio de viaje a otra dimensión esta canción que dice que viene desde la Atlántida esta canción que viene del folclore irlandés y que justamente como un homenaje también a nuestro querido artista Pepe Vázquez ¿no? Pepe aquí un hombre que te dan tantas alegrías en la música y que está pasando este trance y sabemos que va a salir adelante el hippie hippie high de Pepe Vázquez es un poco la versión de esta versión de esta música que cuando uno la escucha es la música que nos despide el año nuevo ¿no? ¿por qué perder las esperanzas? ¿no? esta canción pero en esta versión de James Taylor nos pedimos hasta el día de mañana esta canción que dice que viene desde la Atlántida misterios enigmas de la vida del hombre en el universo siempre tratados aquí en viaje a otra dimensión a través de Radio Capital ahora a nivel nacional tu opinión importa espada sus conciencias abran sus corazones por favor no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos hasta el día de mañana Dios mediante usted ha escuchado en Radio Capital viaje a otra dimensión nos volveremos a encontrar mañana domingo a las 8 de la noche